Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 127, programa en el que, a ver, parece que hay bastante gente ausente Pero que no cunda el pánico, hay que explicarlo Va a empezar Aureal, sigue en prisión, creo Llevo ya dos semanas, sube en a row, debe estar por ahí danzando Espero que le den la condición de darle en breve Y luego nuestro querido Lazarín ha dicho que tiene problemas de trabajo Y que se reenganchará a la que ya Pues eso, muy de su estilo Por lo menos ha avisado, eh, las cosas como son Ha avisado con tres horas de antelación, una cosa así Lo cual es, sí, un gol en las gaunas Pero bueno, por un lado, vamos a saludar a Don Galleta Limarán ha puesto hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, 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 animado de que quizá hoy no saltemos el que estamos jugando de Lázaro O sea, que no nos terminamos en una horita, horita y media Eso sí, tampoco tire las campanas al vuelo que está aquí nuestro querido invitado especial Don Marcos, alias The Elf Que tampoco es de los que los despacha rápido, por así decirlo ¿Qué significa eso? Tenéis suerte, porque he jugado a pocas, he jugado mucho, pero a pocas cosas Ah, entiendo Entonces va a ser más cortito, va a ser más cortito Pero estoy con, estoy con el compi que al no estar Lazarito macho Al no estar de inicio nos salvamos, nos salvamos de la que se juega porque es muy pesado, tío Sí, sí, lo sabemos Total, para hablar del Street Fighter otra vez Sería por cuarta o quinta semana consecutiva, una cosa así Qué calidad, macho, pero bueno, en fin Que vamos con la que estamos jugando, ¿no? Yo como no está nuestro querido... ¿No vas a la escaleta primero, Sergio? Te lo pregunto Porque estás un poco... Ah, vale, vale No quisieras, ¿sabes? También te digo, no sería la primera vez que empiezo así Y tampoco es que la escaleta vaya a misa, ¿eh? Porque la mitad de las cosas a veces se resolvían, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De todas formas, la escaleta rapidita, no la vi ni a mirar Vamos a comenzar hablando un poquito del... Bueno, un poquito, un poquito bastante Del reciente Nintendo Direct Que nos dejó auténticas joyas Joyas de la corona, ¿eh? En fin, qué asco Y luego vamos a seguir, pues más o menos con la misma línea del... Del State of Play Que además es que con dos cojones lo pusieron el mismo día Es una cosa ya impresionante En fin Y luego como... Pues como no voy a poner más gameplays Porque para... Es que hay mucha roña Entonces, ¿para qué voy a meter más mierda? Ya vamos directamente al solomillo Pero vamos, como en teoría vamos a estar ahí Dale que te pego durante un rato La escaleta es cortita ahí Pase de seguridad ahí en el mediocampo Y ya está Entonces, ahora sí, ¿no? ¿A qué estamos jugando o me dejo algo? Ahora está bien, ¿no? No, no, ahora ya... Ya, perfecto, ¿no? Muy bien, hombre Pues a ver, sorpréndenos A ver cuántos juegos conocemos Algunos Algunos que otros Pues eso Mientras sigo jugando a Starfield Y al Remnant 2 Que todavía no los he terminado Porque son larguetes Que son de psicópata, tío Te lo debería ponerse con los dos De psicópata Y si te metes más cosas ya ni te cuento Total, total, total Pero, bueno Como quería así un poquito de variedad Y hablaros de algo hoy Pues he jugado un par de juegos así cortitos El primero A ver Es Storyteller Se llama Es un juego de un argentino No recuerdo el nombre Pero es muy majo Muy salado el tío Y de lo que va el juego Como más o menos podéis ver Voy a parar incluso Para que no lo vea Tiene pinta ya asidosa No, no, no Está muy bien De verdad que me ha gustado mucho Muy, muy, muy corto Como digo A lo mejor en tres horitas Te lo termina Es lo malo que tiene Pero está muy bien Es un juego En el que tú tienes En cada nivel Pues una serie de personajes Y una serie de escenarios O situaciones y contextos Entonces lo que tienes que hacer Es en las viñetas Recrear lo que te dice el título Del capítulo Por ejemplo Imagínate que te dice La princesa desconsolada Entonces tienes que hacer Que la princesa Se enamore del príncipe Que se casen Y que después En la última viñeta Se muera el príncipe Entonces se quedan desconsoladas Por poner un ejemplo rápido ¿Qué pasa? Que la cosa se va complicando Cada vez hay más personajes Más escenarios Cada vez tienes que contar La historia en más viñetas Y de verdad os digo Que sea más o menos sencillo El planteamiento Sí que es muy original Yo no había visto Ningún juego así Con este planteamiento Y la verdad es que Me lo he pasado muy bien Con los puzzlecitos Que plantea Y además Es lo que te digo Está muy bien resuelto Porque aunque veáis Los gráficos muy sencillos Está muy guay Porque los personajes Reaccionan a cualquiera De las posibilidades Que tú plantees No solo a la buena Entonces está chulo Es más complejo De lo que parece Pero está bastante interesante Acibele Por cierto De lo que has puesto En el vídeo Se ha quedado ahí No hay más Sí bueno Lo he parado un poquito Para poder explicar Un poco el planteamiento Y que se viera Pero para los que no están viendo Es lo que estamos viendo En pantalla O sea nada Es la nada Es eso Es Hombre El juego cuidado Es lo que os digo A nivel programación Tiene un reto gordo Que es Plantear todas las posibilidades Que la gente pueda plasmar Con diferentes personajes Y situaciones Ojo Para los que Insisto Para los que no están viendo El infinito número De posibilidades Que a los que se refiere Son Por lo que veo De dos a tres personajes Y un par de elementos En pantalla Eso es al principio Se va complicando la cosa Lo prometo De hecho hay algún puzzle Que me volví un poco loco Para resolverlo Pero en fin Bastante entretenido Así fresquito Joder Un par de horitas chulas En Eva lo tienes por ocho euros Está simpático Cuánto cuesta No es la gran cosa tampoco No te voy a decir Que sea el GOTY Sergio Que ahora mismo cuesta Cuesta el doble Que Marvel Avengers ¿No? Y es el doble de bueno No me jodáis Eso también es verdad Va a poder correr mucho Pierdes menos tu tiempo Por lo menos Después El otro juego Al que he jugado Que también me lo he pasado Porque igualmente Es súper corto Este sí que es más rejugable Creo que lo trajo Hace un tiempo Hace unos meses Aureal Y se llama Pilgrims Es de También es un juego Bueno Que hoy mis juegos Son un poquito así Sí Son del mismo Del mismo palo Sí De hecho sí En este Este es como una aventura gráfica Más bien Y las cartitas Tú lo que ves En el recuadro De arriba Es un poco Pues el juego La situación El escenario Y tanto Por decir algo Tanto los personajes Como los objetos Porque después Controlas a varios personajes Al mismo tiempo Pues los tienes En forma de carta Sí La cosa También muy en la línea Del Avengers La cosa se va complicando Y demás Es del estudio este Amanita Que son los de Samorost O Botanícula Tan conocidos ¿No? A mí me flipan Esta peña A mí me flipan Porque hacen aventuras Minimalistas En las que no hay diálogo Y todo se hace Con un dedito O sacan un clic Desde luego Es toda la interactividad Que tienen A mí de verdad Me lo pasé súper bien Lo disfruté mucho Este lo jugué Con mi mujer Y la verdad Es que nos lo pasamos guay Además tienes después Muchos easter eggs Y retitos que descubrir Y entonces pues Tienes cierta rejugabilidad O sea Se puede decir Que el juego Tiene más easter eggs Que lo que Incluso que lo que Es el escenario en sí Exactamente Hay más secretos Hay más de tramocha De trasfondo Que de lo que Que lo que se enseña Eso está bien Exactamente Muy bien Es muy como Como una persona introvertida Pero en videojuegos Y por último Pues increíble Es indenarrable La vedaza de mierda Que nos está soldando Pues este fin de semana De verdad Ha sido de los mejores En mucho tiempo Desde que fui a Japón casi Se nota El ajedrez Un juego que lleva Sin cambiar Cientos de años Pues a alguien Se le ocurrió La excelente idea De que Tú juegues al ajedrez Tú eres un rey El rey negro Y tienes que luchar Contra las fichas blancas La particularidad Es que Tienes una recortada Tienes una escopeta recortada Y entonces pues Ahí está Más o menos Ese es el juego Tanto las fichas enemigas Se mueven Como se moverían En el juego habitual Como tú Que solo te mueves Quitando Si utilizas cartas especiales Y es un roguelike Un roguelike Que de verdad Mira este es el boss Va mejorando Mejora por momentos Cuidado No 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 es No es Metroimania Que entonces ya te remataría Más todavía Es procedural Este está en play Este está en play Cuidado O sea que este es un juego ya Con ports Y con multiplataformas O sea con ciertas ambiciones Y en Gameboy también Yo creo En Gameboy podría Perfectamente Despeinarse Pero de verdad Está muy original La gente pues lo llama Chess 2 O Adres 2 Porque es como la Como la evolución Natural del juego clásico Está bien Y de verdad Os lo recomiendo Si os apetece Un juego también divertidito De partidas cortas Muy divertidito Dice el hijo de puta A mí me ha encantado A mí me ha encantado Ya, ya, ya Se te ve además entusiasmado Con los tres que has soltado hoy Se te ha visto Vaya fin de tío Ah bueno Espérate Espérate Y voy a hacer un añadido Ya que no está Lázaro Permíteme un minuto más De bonus Para que veáis Que mi fin de semana Ha sido apasionante He encendido la Play 5 Pues por segunda O tercera vez en el año ¿Vale? Para ver una peli Con mi mujer Y no me pasa otra cosa Que cuando termino la película Quiero extraer el disco Y se ha quedado atascado Dentro de la consola He visto vídeos en internet La he abierto He hecho el tema este Del destornillador Para forzar Que salga el disco Y no sale No sé si tiene algo que ver Que la peli sea la de Mario Que ahí haya cierta Puede ser, ¿eh? Está inantada No, no, pues te juro O sea, el viernes me compré la peli Y el sábado me pasó esto Es por usarla poco, tío Es que la usas muy poco Y la tienes ahí Y se enfada contigo La usas poco Y le mete la película de Mario Seguro que es culpa De la Play y Marco Seguro Pero la verdad Es que me ha tocado Un poco las narices Y encima el formato físico Que tanto defendéis Si me lo hubiese comprado digital Como suelo hacer con todo Pues no habría tenido Ningún problema Pero bueno Pues nada A ver si la llevo A algún tipo de asistente O de hospital De videoconsolas O lo que sea Y me lo sacan Me lo solucionan Pero ese ha sido muy apasionante Fin de semana Qué dramón, eh Madre mía, macho En fin Por cierto, Dave Ferro De que ha abierto la consola Me mandó una fotito y todo Muy bien Sí, sí En fin Don Marcos Tu turno Pues a ver yo Como yo Te la dejo votando, eh O sea, mejorar esto es No sé cómo decirlo Bueno Ha sido un verano un poco extraño Todas formas de juegos Adiós De hecho, como A ver, como hace meses que no vengo Tengo tres meses para contar lo de juegos Ahora O sea, que Eso también Pero claro, confío en que haya mucho RPG Entonces, bueno Sí, sí, sí A ver, si yo creo que la última vez que estuve Ya hablé de Zelda seguramente Yo creo que tenía cuando La última vez que estuviste Tenía 20 años o así Sí, ¿no? Sí Acababa de salir el Ocarina El Ocarina directo de Alemania Pues, sí Pues hablando de Zelda Me remite un poco al Al T-S of the Kingdom Con el que acabé Más o menos Como en principio de agosto Con él ¿Ah, sí? ¿Horas? ¿Cuánto te ha durado? Pues 200 y pico Madre mía Pero tampoco he hecho todo O sea, las estupideces de Nintendo No las he dejado para otra vida Me he centrado en Pues eso En todas las misiones Y en todos los santuarios En todas las raíces En lo importante Pregunta importante Te lo digo para Yo no creo que lo retome en la vida Porque me da mucho asco Esa mecánica Pero la ultramano Es que ya te digo A todo el que pillo Le pregunto Ultramano A ver si Es muy coñazo Si te dedicas A lo que tienes que hacer Tampoco es tan coñazo Si te pones a inventar Y a hacer locuras Pues puedes estar ahí Horas y horas Pero si vas a lo que vas Pues Correcto Correcto Es una excusa Para utilizar el mismo mapa Y Y Y lo que yo suelo decir Macho Que joder Si En 6 años No le he dado tiempo A hacer algo más que esto Tío A mí me ha jodido bastante Pero lo he pasado bien El final me ha gustado mucho Muy Es lo que tiene que ser Y está completito Y así Es el final que tiene que ser Muy bonito Y tal A mí me ha dejado satisfecho Quería jugármelo además Pero al final Lo analizas un poco En frío Y a mí Pues eso Que ya han pasado 6 años Y que te ofrecen un juego Casi con el mismo mapeado Mismas bandas sonoras Mismas situaciones Y casi los mismos personajes Se me ha quedado un poquito Ahí como Pero está la ultramano Que por cierto Me dice Guillermo E Que funciona bien Que no sea hater No, no, o sea A mí el juego Me está entusiasmando O sea Lo he dicho muchas veces Me parece un prodigio Que eso corra en la Switch Y coño Es que es un Zelda Sin entender O sea No sé cómo decirlo Pero joder Es que lo de la ultramano Con el templo de fuego Se me hizo eso Que no Hasta aquí Apague la consola tal cual Y no la ha vuelto a encender No, verdad No La ha encendido Para otros juegos Pero para esto Bueno Con todo lo que trae Con todo lo que íbamos a hablar Del Nintendo Direct Tiene decenas de excusas Para volver a la consola Correcto Necesitamos además Que en el próximo Zelda No existan los Goron De una vez por todas Para no escuchar Esa melodía infernal Que acompaña ahí Al poblado No es la mejor A mí me encanta Ojo A mí me mola Pero yo estoy con Marcos Que la primera vez Dices Hostia que bien A la viejésimo quinta Acabas un poco Hasta el nardete De esas Esas cosas De Nintendo Pero bueno Oye que yo Estoy orgulloso Y me lo he pasado muy bien Y no me arrepiento Ni mucho menos De esas doscientas horas Que le he echado en Zelda Joder Yo para seguir A Nintendo Me metí con el Raincoat El Master Detective Archive Que tenía muchas ganas Tío Y me ha parecido Una genialidad Tío Me parece una genialidad Tengo ahí Muerto de risa La verdad Es una pura locura japonesa Tío Con su picardía Y sus detallitos Ahí de De la vieja escuela Sí Pero más larguito Y luego A nivel de los crímenes Y las investigaciones Son O sea son duritos Son crudos O sea no son tonterías De Ha desaparecido esto Va a empujar A lo otro un poco No 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 Son asesinatos Bien Salvajes Tío Sí sí La historia está muy bien La banda sonora está muy bien Es larguito Y cuando pueda Me pillo el Season Pass Ese tío Que tiene cuatro casos más Si no recuerdo mal Y le meto un poquito de caña Me ha gustado mucho Estaba prácticamente Dos semanas y media Tres con él En agosto Y lo he disfrutado muchísimo Tío Joder Yo es que le di poco Y tenía buena pinta Pero es que se me acumula Entonces Complicado Por eso te pregunto Se juega mejor en consola En la tele Petardía El motor gráfico Bastante A 1080 En consola Queda más bonito Le pasa a Malcelda también Ya Lo que pasa es que Jugar en modo portátil No Yo no puedo Yo no puedo Pero por el ojo El ojo no me da Tío ¿Qué ojo? ¿El izquierdo o el derecho? Los dos Me turno Pero sí Sí Pero Muy buen juego Tío Mil detalles Estos graciosos Una buena historia Personajes con Bastante carisma Y muy chulo A mí me ha encantado Me ha encantado el juego Bien, bien Ya te dije Ya jugué un poco Y tal Y pinta bien Pero es que no tengo tiempo Sinceramente No Entonces tengo que Ir a tiro de hecho Pero bueno Me congratula Que te mole A este le Me quedo con la copla Más cosa Una oportunidad A ver si en navidad Le puede dar una oportunidad Puede ser, sí Puede ser Si me echan Pues tampoco También tendré más tiempo Tendré más tiempo También sí Bien Más cositas También alternando Con el jueguecito de Dreams El del tren Sé que se llama tren También Joder Es que eso te pega ¿Qué estás jugando a eso? Está muy bien No, pero está muy bien ese juego Tío Es muy bonito Tío Muy Dreams Muy O sea A nivel gráfico Es como realista Pero Con un toquecito así Surrealista también Por así decir Y muy bien hecho Muy jugable Muy curiosete Y a mí es que me gustan los trenes Entonces Ya, ya, ya lo sé Tiene 90 y pico fases Me parece Si no recuerdo mal Y te lo pasas muy bien O sea Lo de los trenes Es una excusa El juego es divertido De por sí O sea Tú lo ves ahí Y dices tú Qué chorrada Pues no es divertido Porque te marca Tiempo para cumplir Tareas y cosas Te puntúas Según has hecho la fase En tiempo Y en condiciones Y es muy divertido Si te gustan los trenes Es mucho mejor todavía Eso es cierto Hombre, ya Este, Marcos Es de Dreams Pero no está creado Por los usuarios Es de la propia Media Molecule ¿No? Que lo ha desarrollado Sí O no sé si es de uno De los grupitos Que hacía juegos Pero ya un poco Zona beat O sea De calidad Yo tenía una cosa Más de calidad Yo he hecho muchas horas A Dreams O sea A mí Joder O sea Teniendo sus cosas Y demás Aunque solo te pongas A jugar a cosas Que hace otra gente Porque la verdad Es que no me he metido ahí No me he complicado La vida Ponerme a crear Y demás Pero tío A mí me ha dado Un montón de horas De diversión La verdad O sea A la peña Se le ocurre un montón Es que este tipo de juegos Me da una Me da una grima Dejando No que lo voy a negar Yo aproveché Para hacer cositas De Dreams Que hacía mucho Que no curioseaba Y me enganché Con dos o tres jueguecitos Y quería dejarlo aquí Porque si no Me quedo también aquí metido Pero está muy bien Está chulo Está chulo Bien Vaya tela En fin Más cosas Marco Más cositas Estuve Le di un poquito Al Armored Core 6 Un poquito ¿Qué te parece? Me parece bien Me parece bien Creo que Pero Incluso más difícil Los anteriores Para seguir un poco En la línea Los dos Los han jodido Pero este es jodido Jodido Y cuando A ver Al Tercero o cuarto Vos así Super perro Tío Sí Lo dejé Porque a ver No me apetece estar En media tarde Pasándome al Vos Tío Porque yo eso En un Souls Como me gusta El apartado gráfico El apartado artístico Y Te merece la pena Y las cosas Ahí disfruto Pero en un juego De mechas Pues no Pues se me pasa Es lo mismo que dije Yo la semana pasada Pero yo jugué menos O sea A mí Fíjate que me mola La estética y tal Pero Está bien hecho Y se controla muy bien O sea Que El juego está chulo Y estuve un puñado de tiempo Modificando al robot Poniéndolo de colores Las cositas O sea Que lo cogí con ganas Pero cuando Lo pasé mal En un cuarto Quinto Final Boss Dije A ver Vienen muchos juegos Ahora va a venir Starfield Va a venir el otro Va a venir el de más allá Sí No quiero entramparme con este Porque tampoco es mi género Y Y yo cuando O sea Me enfrento a dificultades bárbaras Con la gente de From En los juegos que me gustan Suyos Ya En el resto Prefiero dejarlo para otro Para otra vida O para otra persona Tío Sí Me pasó Mira que lo pegué con ganas Porque a mí me mola El hecho de que sea más ágil O sea Más rápido El hecho de poder ir patinando Por así Bueno Que no vas patinando Me gustaba y tal Pero Es que llega un momento Y dices A mí la estética Y los mechas Y tal Es que me dan Me dan tan sumamente igual Creo siempre Que si fuera más Más suave Todavía Pero como es jodido Pues pues para aquí Aprieta Aprieta mucho Tío Bueno Como todos estos juegos Es lo que hay Bueno Tenía curiosidad Por tu El más flojo para ti Pero vamos Lo que pasa es que Desde tu punto de vista Más flojo De los Armored Core O de No, no De From A ver Yo creo que está De los últimos años De estos que tampoco Tienen unos frames Estables del todo Es muy estilo O sea Muy From Software Tío Que no le cogen Tranquillo la optimización Nunca Pero bueno A nivel gráfico Son escenarios También muy desalentadores Muy Muy Destruidos Muy Industriales Industriales Claro Entonces ahí Para mí lucen un poco menos Pero creo que si te gusta Ese tipo de juegos Es muy buena opción Aparte que la edición Esta que salió Con la cajita de cartón Las postalitas No sé qué Y todo más Pues está Está atractiva Y sale un precio A 60 euros O sea A ver El juego a mí La verdad es que me Me mola O sea Por así decir Los juegos de manera objetiva Está bien Pero a mí me mata El tema El tema Mechas Yo estoy seguro Que todos los que se lo han comprado Que les gusta From Software Y son de estos que se han subido Al tren En el último minuto Estarán llorando ¿Cómo te jode eso? No me jode Lo que pasa que tío Es muy descarado Pero ya sabes El postureo Postureo De los nuevos gurús Que les digo yo Pues ahí está O sea Juegos que empezaron La gente que empezó a jugar Antes de ayer Ahí son los más Los más Vamos Los más frikis Y gafapasta Del universo Eso mola Que llevan jugando Mucho Y estarán intentando Vantar en el juego Ahí por sus propias pelotas Tío Que disfruten Tío Que lo disfruten mucho Y está bien Sí, hombre Sí Hombre La libertad Está para eso Muy bien Más cosas Se está cundiendo Más cositas Más cositas El CEO de Stars ¿Cómo no jugará eso? ¿Cómo no jugará eso? Llevo poco No me hagan mucho spoiler Que llevo poco Y voy a hablar de él Me está pareciendo Hablo yo antes Porque el Me ha jugado más Y tal A mí me parece Una auténtica maravilla Y es decir que Me parece Por tirar La La El parecido Similitud Es una especie de Blast in the end 2 Para lo que son Los juegos estilo Metroid Pues este juego Es para los Yo te digo Es de ese mismo estilo Pero en plan RPG Es decir Que han salido Muchos juegos De estilo Metroid Bastante buenos Muchos juegos de RPG Clásicos También muy buenos Pero para mí Este y Blast in the end 2 están a otro nivel Totalmente diferente Y fíjate que Blast in the end Hombre Tiene más Como decirlo Más chiche y tal Que este a lo mejor No se diferencia Tanto de otros Que han salido Pero tiene Para mí Una gracia especial Que no tienen El resto Sinceramente De hecho Me ha enganchado Bastante Así que ¿Qué te parece a ti? En general Marcos Me parece una maravilla Es que además Te planea ahí Los mana Y el crono trigger En la cabeza Ahí de vez en cuando Tío Y me encanta Sobre todo El planteamiento Que tiene De los combates Que tienes que estar atento Para atacar Y para defenderte Con lo cual No se hacen aburridos Y estar siempre atento Es tipo Mario RPG O sea Que son Le llaman Por turnos activos Sí Y que además Te pone O sea Te pone por delante Los combates justos O sea No te No te vería Con 27.000 combates Para llegar a un sitio Y si vuelves Te comes a los enemigos Otra vez Y demás Eso es Que hay que decirlo Son combates Por turnos No son aleatorios De estos que te saltan No aleatorios No aleatorios No no Si quieres farmear Está bien Eso me gusta Si quieres farmear Farmear Y si no Pues no Y ya está Pero además Está hecho Si tú haces todo Y vas por casi todos los sitios No te hace falta farmear Mucho Eso es Pues está muy bien pensado Para que no sea agobiante Tío Y que Pues eso Que los combates Son los justos Por lo menos Yo llevo solo 10-12 horas Que son Para mí me parece Una cantidad justa De combates Y siempre son divertidos Y cuando te falla Una repetición O algo Dices Me cago en la leche Y tal Pero bueno Pero no es un drama Si fallas un bloqueo O si fallas un ataque De hecho Te lo dicen los autores En el tutorial Que es un extra Que te da Para quitar un poquito Más de puntos O no perder unos puntos Pero que no te traumatices Con ello tampoco Y a nivel gráfico Me parece una maravilla Tío O sea La iluminación que tiene La animación de los pueblos Los escenarios Los enemigos Todo Yo creo que es un juego Que tiene carisma Cuando otros no lo tienen Por la razón Sí Esto es que destaca O sea Lo que tú dices Como representante Del género actual Viviendo de los clásicos Está en el top 1 Y Para mí sí Te digo Igual que Blas Moods 2 En Metroid Pues este en RPG Es cosa que me ha sorprendido Muy gratamente Mira que la demo me gustó Pero el juego Es que para mí Es mejor todavía Está muy bien Los personajes Molan bastante Hay muchos Al principio Pero empiezan a aparecer Está muy bien Me está encantando El juego Muchísimo Muy bien Marcos Más cosas Otro que me ha gustado mucho En forma de demo JRPG Es el Star Ocean Dí que sí Ahí Estamos ahí Estamos clonados Estamos clonados Pero qué bueno tío O sea Qué buena conversión Qué buen port tío Convirtiendo los escenarios Perrenderizados En escenarios 3D De forma bonita Bella Y efectiva tío Tú jugaste A los Star Ocean Es una saga Que me es esquiva Me gusta mucho Pero por la razón Que sea Es como el de Super Que es que salió al final Es que es una cosa Cojonante y tal Y cual Pero yo no le jugo en su día Y este igual Este es O sea Sé que Evidentemente Que existe y tal Y era del rollo Gráfico Prenderizado Por lo que salió En PC1 Y demás Pero no le jugué Sinceramente Pues los personajes Son iguales Porque ya he visto Que han mantenido Pixelazo Sin parte De los mismos Es decir Que a mí me ha costado O sea De inicio El shock inicial De gráficos A ver como decirlo Escenarios Pikminescos Por así decirlo O sea Más o menos realistas Pero no tal Con los personajes Muy pixelados Me quedé un poco Así Pero luego Cuando una GTA Entra y tal Y me parece que es Buenísimo El juego este Sí, sí, sí Buenísimo Es bueno Bonito Y casi barato O sea Es una cosa Espectacular Yo lo recomiendo Además Es una demo Que te deja Tres horas Tres horas O llegar a esta cierta Cueva A cierta localización Y ahí ya te das cuenta Lo bueno que tiene Lo digo siempre Lo bueno que tiene Square Enix Que casi siempre hay demo Y lo puedes probar Si te gusta bien Y si no Pues nada Muy recomendable Muy recomendable Si jugaste al otro Te van a saltar las lágrimas Y si no Posiblemente también Porque es que está hecho Con muchísimo cariño Tío Está hecho con Es que a nivel gráfico Es una pasada Como han recreado Todos los escenarios Que son iguales Tío Que los del juego Original Pero a mí Yo decir Que lo que más me gusta Son los combates Me encantan Combates Son combates A ver Iba a decir Tipos Como los antiguos Tales Diría O sea No igual Pero son medios De ese ritmo O sea Que duran Hay combates Que duran 5 segundos O menos Incluso Al menos de primeras Y tal Claro es una demo Pero Joder Me ha gustado Mucho Que si quieres ir a saco Vas a saco Que quieres farmear Pues farmeas ahí Como el otro Y ya está Muy bonito Pero que muy bonito Es que es otra cosa Tío Que el anterior Los combates Si eran aleatorios Y aquí los puedes esquivar Porque ves al enemigo Así en forma De nube venenosa En el escenario Y si te vas Pues nada Y si quieres canela Te metes con él Sí Y por cierto Estaba Estaba en castellano Sí Estaba en castellano Sí Además traducido Traducción modernita Correcto Que por cierto Sea of Stars Hay que decirlo Estaba Bueno estaba No Está en Game Pass Y en Y en PS Plus Si no recuerdo mal PS Plus extra Muy bien 288 pavos Al mes Al kilo Al kilo Al cambio Bueno Peso boliviano Que me lia con la moneda Pero por ahí está Vaya Latigazo absurdo Lo he hecho de broma No Latigazo de Sony Que vaya Latigazo absurdo Que ha metido La subida Ah Sí Sí Eso no es Por mucho que te pueda gustar Sony y Playstation Eso no es No es justificable De ninguna manera En un mes En el que A ver Es el peor Playstation Plus En cuanto a juegos Que han dado Coincide Primero Lo comunicas a destiempo Y mal Es el peor mes De Playstation Plus Encima te sale Un juego Como Starfield En la consola De la competencia Que parece que no Pero también ayuda Y también puede Mermar un poco El ánimo Del usuario Y luego encima Pues lo rematas Con lo que veremos Luego del Estito Y ya lo conocíamos Todo Casi todo Sí, sí Voy a cerrar Con mi último juego Para no ser pesado Estoy muy pesado A ver Yo estoy muy contento Así ya no hablo Se denota en la cara Está llorando Está Pero como los japos Pero de alegría Pues al último Que le dan Fue a Starfield Bueno Le sigo dando A Starfield Llevo 42 horitas Pero tú te das Tú te das algo De No sé Crema antialérgica En las manos Tienes ojos Para Todo lo que sea Xbox y tal Yo pruebo Yo los grandes juegos Los pruebo siempre Por eso Para Luego opinar sobre ellos Probé el Pentiment Probé el Scorn Probé el Forza Horizon He probado todo Correcto Todo lo que me gusta O sea No voy a probar Los juegos de género Que no me gustan Porque salgan Xbox Pero quiero probar todo Porque oye Ya que Me compré la consola Y tal Para aprovechar Sus exclusivos Coño Pues ahora que hay Un gran exclusivo Hay que disfrutarlo Tío Correcto Hay que disfrutarlo Y lo estoy disfrutando Me parece un gran juego Creo que no es un juego De 100 como el Zelda No es un juego de 100 Para mí ninguno Tampoco son de De 58 Bueno Lo dieron en 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 Merit Station Creo que Con que Lo mantenga por encima Del 90 acierta No hay ningún problema Y Lo estoy disfrutando mucho Tío Es verdad que tiene cosas Muy Bethesda Optimizables Como las cargas Y Y como que no existan Minimapas en las ciudades Y cositas así Un poquito de ayuda Pero Joder Todo lo que te ofrece Y Y las posibilidades Que tiene Y luego Pasarte por el planeta Yo cuando fui a Marte Por primera vez Tío Disfruté ahí Caminando por Marte Y mirando ahí El firmamento Lo más triste Es que eso te pega Y con cara Y con cara De loco ¿Sabes? No No Marte ¿Sabes? Que está todo Y me Me he casado ya En el juego Tío Me he casado ya con Sara Morgan ¿Con quién? ¿Con quién? Con Sara Morgan Sí, lo están diciendo Lo están diciendo en el chat Hay gente supongo que lo sabe ya de generación Sí, sí, es que le estoy breando ahí con el tema también Sí, está dando la brasa, ¿no? Y me fui Bueno, me casé Vino la madre y toda la boda Tío Que la puedes invitar si quieres Es algo importante Santísimo Oye, y Marco Una cosa Que a mí eso me interesa Porque Yo es que voy variando un poco de acompañante Me imagino que para que alguien se encariñe contigo Tienes que repetir muchas misiones O sea, como hacer muchas misiones con ese Y tenerlo contento O sea, hacer cosas que vayan un poco en su personalidad Empatizar mucho No hacer que se sienta mal Eso que pone a veces No le ha gustado Sí le ha gustado Total Y estar con ella un buen rato Es el típico Pues Lo que se hace en la vida real El acercamiento Por desgaste No, por desgaste Y eso pasa Luego al final ya te llama Y dice Oye, cariño ¿Qué tal estás? Oye, cielo Tenemos que ir a tal sitio Eso está un poco así como extraño ¿No? En un videojuego Pero 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 mola, tío Tiene su gracia Estuve luego siete días de vacaciones en Paradiso Ahí con ella, tío Y es muy bien, tío Muy entretenido Yo es que tengo dudas De si quedarme con la Sara O con la otra Con la morena Con la que llega a mitad del tema Me han recomendado a Andrea Más como mujer que a Sara Esa es la que Ya llegará Ya llegará Hay tiempo para todo Es que voy haciendo Voy haciendo muchas secundarias Tío, es que te metes Ya lo sabes Tú te metes en una ciudad Y te pone Habla con no sé quién Habla con no sé cuántos Viene un personaje Y te ofrece algo Ves a otro que te acercas Con nombre y apellidos Y ya sabes que te va a dar otra misión Total Y esa misión Te va a llevar a otra misión Y esa misión a otra misión Y luego si te interceptan Es otra misión Y así Se puede decir Se lo decía Se lo decía un colega Le decía Si te cruzas con un NPC Que tiene nombre y apellido Habla con él Porque normalmente O tiene misión o algo Lo que me raya un poco Que yo no lo recuerdo Y vamos Soy muy friki De los Fallout Y tal Pero no me suena Que tú vas andando por ahí Y como tu personaje Escucha algo Pues de repente Te salta una misión Pero tú no eres consciente Eso pasaba también En los anteriores O sea En otros DVDs Dayu creo Yo creo Yo creo Yo creo Que sucedía Pero en algún momento Muy puntual Que fuera algo así Muy importante Creo Pero aquí es que es constante O sea Tú vas por la ciudad Y te pones Habla con Hanby Folder Habla con Siri Me da una ansiedad Tío Porque veo Y tengo 5 o 6 misiones Venga Venga Pues vamos Porque yo soy muy de eso De completista De misiones secundarias Y tener que irlas limando Y de repente Me meto en el menú Y me han saltado 3 o 4 Que ni siquiera Me he dado cuenta ¿Sabes? Es como O sea Se puede decir Que tiene más Bastante más vidas Tenéis más vidas social En el juego Que en la vida real Pero por Yo sí A día de hoy Totalmente 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 Muy bien hombre Pero estoy disfrutando Es verdad que hay cosas Que espero que oprimicen Con parches Y con actualizaciones Y demás Pero la sensación Que deja Para mí Es muy positiva Muy bien Es el momento ideal Para decir hola A nuestro querido Lazarín Hola amiguitos ¿Cómo estáis? ¿Qué os pasa? Muy bien ¿Qué tal? Perdonad Que últimamente Trabajo mucho O bueno O hago que trabajo Lo disimulo muy bien Nada tío Has dicho Que estaría sobre y media Y son las 7 y 10 O sea No, no He dicho La primera vez He dicho sobre y media Y luego ya os he dicho Y vosotros Arrancando Y tirando Un rato A las 6 O por ahí Ya os he dicho No me esperéis La siesta La siesta ¿Qué tal? Ha sido rápida Pero de cara Ojalá Ojalá Me la ha hecho la siesta Pero bueno ¿Qué tal Marcos? Tío ¿Qué dices? ¿Qué tal macho? Te veo ahí Siempre en la consola Jugando a la Street Fighter Y a los Sims 4 Tío Pero a la vez Bonita camiseta De Lazarín ¿Has visto? Son pajaritos Son pajaritos Lleva el polo negro ese de mierda Con el que salgo todos los putos lunes Una polla Una polla La has hecho para Por cierto Marcos Tío Me joder tío Estoy muy fuera Este es verdad El pajarito El pajarito Que me han comentado Macho Tienes pajarito Y esas cosas ¿Cómo va el tema? Pajarito no Lo tuve dos o tres días Solo ¿Solo? No claro Me encontré un vencejo En Madrid Ahí en el suelo Casi al lado de un escaparate Sí Y son estos pájaros Que una vez que caen al suelo No pueden remontar el vuelo A no ser que les ayude Y lanzarlos De verdad Pues estaba como en shock El pajarillo No reaccionaba muy bien Y además Como solo comen insectos En vuelo O lo que le alimentaba La madre cuando era pequeñico Este era jovencito Pero yo creo que ya Se había ido vendido Pues es muy complejo Porque no Intenta dar de comer Con un palito Con una jeringuilla Pequeñita o algo Y no lo capta la idea Entonces lo tuve en casa Así alimentándole como podía Me compré un paté de insectos En una pajarería Sí Que ese día Cenó más caro el que yo Paté de insectos Maravilla Sí Y a mi gato le doy Y pienso Pienso de insectos Dicen que son los mejores Tiene muchas mierdas buenas Para los ¿En serio? Sí, sí Para coña Cuesta un pastón En serio Y nada Lo tuve así A veces Salió en un programa Me lo ponía aquí Porque era muy amigable O sea, el pajarillo Era de llevarse bien Te ponía aquí Y entonces en el programa Ese lo enseñaba Luego se te ponía aquí En el cuellecico Te metía en el cuello Como los piratas clásicos Más o menos Te pega también Era súper majo Entonces lo que hice fue Le llevé al retiro Intenté que volara y tal Pero no ¿Y dónde cayó? ¿Le tiraste así Donde cayó el pobre pajarín? No, le tiré O sea, le puse en alto Le puse primero en alto Así Pero no O sea, no reaccionaba Luego le lancé encima del césped Como a media altura un poco Y nada Caía así un poquillo a plomo Y andurreaba así por la hierba Pero no hacía nada Digo, bueno Digo, pues me lo voy a llevar a Móstoles Me lo llevo a un parque de estos Realmente Que no haya ni carreteras Ni nada cerca Y a seguir probando Esa noche cenó un poquito más Pues ya debía estar muerto de hambre el pobre Hombre, así ¿Quién va a volar, tío? Le dabas el pie en su gourmet Y el tío decía Sí, sí Me voy ahora mismo Me voy Yo creo que estaba en plan Con el paté de insecto Me voy volando Estaba en plan Esta nueva madre que tengo Me trata bien Voy a quedarme un poco aquí Y nada Móstoles Le acerqué ahí a un parquecito Y le solté un par de veces Voló como 8 o 10 metros Y luego caía Pero bien más o menos Y a la tercera Le solté otra vez Empezó a volar en paralelo Al suelo a toda pastilla Y cuando llevaba como 15 o 20 metros Subí entre los árboles Y ya le perdí de vista En el cielo Hostia ¿Qué tal la despedida? ¿Mucho lloro o no? Pena, tío Fíjate que lo tuve dos días y medio Y me dio pena, macho Joder, macho Qué bien Acabas de ganar un montón de puntos Yo creo que entre la gente sensiblera Y tal O sea, te puedes ahí poner Varias medallas Que en este caso son dos En el chat Dos y se lo hacen Además También No es el No es el chat ideal Para estas cosas La verdad Sí No Muchos sí Había uno quejándose ya En plan de esto ¿Qué es guacu guacu? ¿Qué cojones? Habéis preguntado Yo os lo he contado No os culpamos Eso es verdad Eso es verdad Está mal que le preguntemos Y luego nos quejemos No, no Antes comience la historia Yo estaba escuchando Con suma atención La verdad Muy bien En fin Lazaril ¿Ya se está jugando a algo? ¿Qué pasa? Más allá de Street Fighter Está jugando a cosas, tío Está jugando a cosas A muy pocas cosas Con el algauna Cuidado A muy pocas cosas Pero a algo está jugando Venga Vamos a A mierdas muy raras además O sea, tampoco Joder, tío Llevamos un programa Porque el inicio ha sido apoteósico Con el galleta Ha sido patético Ha puesto hasta un juego De ajedrez Al final Con recortada Escopeta recortada Y esa ha sido mejor Y esa ha sido mejor Pues los dos jugadores Ha sido una guarrería Descambiado Madre mía Te los pincho, Lázaro Tú ya Tú ya estás ¿Qué qué? Te los pincho No, no, los vídeos Vamos a probar Con el ordenador nuevo Tengo ordenador nuevo Se supone que va Que va a funcionar Si veis que me desconecto Porque ha explotado esto Y Bueno, va Muy bien He estado probando Que hacía mucho Que esperaba que llegara Y no llegaba nunca Ya De la NASA De la NASA El PC no es Yo te lo digo Que explota esto Ha pegado Un vacazo esto Bueno La Switch Que coja Que coja un poquito De costumbre Ha llegado Ha llegado de repente Está todavía que En fin Adiós Madre mía Va a explotar esto Yo creo En fin Sí, sí Pero voy a bajar Vamos a bajar la calidad ¿Cuántos satélites Ha puesto en el hospital La NASA Con tu ordenador? Corta A bota Pues lo intentó con uno Y no funcionó Mejor A bota Ahora va bien Ahora va bien o no? Sí Un lagazo Sí Un lagazo De unos 5 años Sí No, pero Sergio Es que me ha enseñado Un juego de Pinball Esto si no se ve No se entiende Coño También es que tú Claro, tío Esto Hay que Disfrutarlo así Bueno, venga Que lo den por saco Estás jugando A Pinball FX El Pinball FX Nuevo Que tiene mesas Tan acojonantes Como la de la familia Adams Y Twilight Zone Por cierto Perdona A ver Te interrumpo Pregunta importante No, interrumpe Haz lo que quieras Tío Si no funciona Te va a encantar Igual ya todo A ver Te va a encantar Pregunta de Carol De mi chica Twilight Zone Se ha quedado con la copla Que le tienes Donde y por qué Y si Y que te lo va a robar Básicamente Cosa que me quedé sorprendido Porque le encanta Pues es que Lo tenía Lo tenía Se lo dejé a Alguien Durante mucho tiempo Fácil que fueran Cuatro o cinco años O así Esa otra persona Se la dejó Se lo dejó a otra persona Porque esta gente Tiene muchos pinballs Y se los intercambian Entre ellos Y cuando la tenía Ya la otra persona Que yo no conozco Bueno De vista La conocía Se enfadaron Se enfadaron Entre ellos Se dejaron de hablar Y el Twilight Zone Se quedó en casa Del otro pavo Que yo no tengo Ningún contacto Con él Y dudo bastante Que vaya a recuperarlo En algún momento De mi vida Muy bien Así que Así que una cosa Muy guay Y ahora si lo intentas Conseguir Pues de ocho Diez mil pavos Lo baja Así que Evidentemente Está fuera de Muy bien De cualquier posibilidad Se puede decir Que el pinball Ha sido vendido Al mejor postor Que puede estar En Málaga ¿No? En Albacete O en Sigüenza O sea Yo espero Que el pavo Al que Mi colega Se lo dejó Todavía lo conserve En casa Y juegue con él Porque si no Vaya puntada Pero bueno Hay que decir Que he intentado Hablar con él Porque me pasó El teléfono El colega este Pero no se hablan Le he mandado Un par de mensajes Por whatsapp Los ha leído Y no ha contestado Ninguno de los dos Esa buena señal Esa buena señal Mira pasa esto El pinball que tienes En tu casa Es que es mío Dime Dime cómo hacemos No me dice Joder Casi se me ha escapado Una cosa Menos mal Que me he contenido Un poco Un poco Como no te presentes En su casa Como no te presentes Con los desahucios A ver Tengo Tengo un colega Madero Lo mismo le digo A ver Busca la dirección De este número Vamos Así en un momento Tú vas con un uniforme Y le cuentas Alguna cosilla A ver qué pasa Ahora mismo Para Como imponga tanto Como tú Yo creo que ¿Te acuerdas de cuando ¿Te acuerdas de cuando te dio El tirón ese famoso? Yo Entre Entre yo Y un colega Y un colega Madero O sea ¿Qué relación hay O sea Con mi Con mi Lo que pueda imponer yo O sea Realmente no te voy a dar Era por meterme contigo De verdad Si yo no sé Para qué Espero otra cosa Que no sea esa En fin Bueno Va No sé Te busco el vídeo Y te lo pongo Carlos Para que lo pinches tú Porque esto es un desastre O bien el nombre El nombre del juego Bueno Pues he estado jugando A Monster Hunter Now Adiós De Niantic De los creadores De Pokémon Go Adiós Y Es para móviles Evidentemente Y Me está gustando mucho Estoy ahí Bastante Bastante Engancha Es la típica Jugabilidad De Juego de móvil De Mejorar la armadura Mejorar la espada No sé qué Tal y cual Como Farmear Y farmear Y esas cosas ¿Se ve tan guapo Como el tráiler? Pues hombre Depende de donde vayas Esto Esto ahí en Vallecas No lo hay ¿Sabes? Claro Oye Te quejas ahí A Niantic Oye que estoy aquí En la rosilla Y los Y los Los cascacielos Esos nos salen Me habéis engañado Con el juego Que es realidad Aumentada Entonces si tu realidad Es pobre Pues esta Aumentada Por mucho que aumente El juego Es como el dinosaurio Es lo más valioso De lo que ves Desde tu ventana Es realidad Low poly Eso es Ya está Low poly Porque hay poca policía ¿No? Como el amigo Low poly Low poly La idea La idea De decir sola A mi colega Y que le haga Una visitilla Así rutinaria Mira Es que tengo Una denuncia A ver si cuela Yo te lo dejo caer Lo mismo despiden A mi colega ¿Sabes? Pero Yo te lo dejo caer Lo mismo recupero El pinball Yo creo Yo creo Cuando salga De la trena Aureal Impone más Casi Yo creo que puedes Puedes poner Va a haber que Llegar a un acuerdo En fin Pues eso Monster Hunter now Está muy bien Chavales Descargaoslo Voy a hacer una cosa Tío Si se puede Voy a poner El código QR Ahí en la pantalla Pero si no se ve Una puta mierda Si hombre Mira la cámara Por lo menos se ve bien Eso si No te puedes quejar Y así me añadís Como amiguitos Y cazamos monstruos juntos Esto ya Esto es patético Pero es que pasa No te vayas Añademe como amiguito Yo tengo que quedar Con Sara Morgan Lázaro No puedo quedar contigo ¿Quién es esa? Mi compadre Sara Morgan A ver A ver si se ve El QR Tío QR ST A ver Sí pepitas Se ven pepitas De chocolate Mira 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 Así perfecto Vamos Daís a la pausa Y añadís el QR Y estáis mis amiguitos Para siempre En fin Esto es patético Ya está Mira tío Yo me he venido abajo Yo venía con un portátil nuevo Un i7 Un i7 Polla me he comido No Y no funciona nada tío Le voy a decir a los de sistema Digo Dame el otro Que no he arrancado ni siquiera Pero me funcionaba mejor Pues sí Casi que sí En fin Que he jugado al Street Fighter 6 Y esto ya no lo vamos a comentar Porque hay gente en el chat Que se enfada cuando hablo de Street Fighter 6 Y no en el chat También te digo Bueno Es que es el camino del guerrero Yo estoy ahí avanzando Aprendiendo ¿Cómo sois tío? En fin ya está Ya está Ya está Me han puesto al combat 1 Me dicen por ahí No lo tengo No lo tengo No lo tengo Hay gente de la prensa Que lo están jugando Y esas cosas Pero yo no lo tengo Y ahora mismo No me lo puedo No me lo quiero permitir Porque es que solo juega Street Fighter 6 Con lo cual Pues también En fin Mira lo pregunto Comprate Lázaro el de Switch Que dicen que es el bueno Sí, sí He visto por ahí Sobre todo en las animaciones faciales Que sale Johnny Cage Haciendo así Levantándose las gafas Y en Switch Totalmente tieso tío Madre mía En fin Yo le tengo Me lo dicen aquí y tal Me la acabo de descargar Pero no lo juego Entonces para la semana que viene No voy a decir nada De hecho Más allá de Sea of Stars Y el Star Ocean Que ya lo hemos comentado Solo está jugando Así en lo retro A Wipeout Solo decir que sigue siendo Al 1 De PS1 Que sigue siendo la polla Jugar con la banda Son originales Una cosa deliciosa Me pasa algo parecido Con ese juego Con Turok Es decir A pesar de Turok Niebla Y en este caso Un popazo de cojones En su día Me parecía Hasta incluso bonito O sea Es así O sea No me parecía Un defecto técnico Luego ya Evidentemente sí Pero no Y he de decir Que el control Me sigue pareciendo Maravilloso Juegazo Jugarral Escandaloso Y De De actual He de decir Que está jugado también De rebote Ojo cuidado Yo creo Que no creo Ni que lo sepáis Yo no lo conocía Hasta que me lo pasaron Un juego que se llama Shanks of Cenar Que es un juego Muy del estilo Galleta Es un poco Que es la merienda Antes de cenar Eso ¿Cómo es esto? Más o menos Sí Es una aventura A ver No iba a decir Aventura gráfica No es Porque no Pero es una aventura De puzles Básica Que la gracia que tiene Es que tienes que ir Resolviendo glifos Una especie de símbolos Que no sabe lo que significan Como los fontaneros Y tienes que averiguar Qué significa Cada una de las cosas Y ir resolviendo puzles Por No sé Son seis niveles Un juego cortito Durará unas tres horas Una cosa así Y tal Con una línea estética Bastante chula Al menos en mi opinión Muy limpia Con colores bastante Rojizos Colores calientes Y tal Muy cálidos Y ya está Para mí es demasiado simple Lo que son El desarrollo de puzles Y demás Pero está muy bien ¿Es este, no? ¿Es este Sergio? Sí Correcto Eso es Con dinosaurios Es que he pinchado uno He buscado el Chainsenar Pero bueno Escrito así en andaluz Y digo Lo mismo me estoy equivocando Pero es este Vale, vale Es este Y se lo cree En fin Tiene buena pinta Tiene buena pinta Están diciendo ¿Qué cojones Está jugando este cabrón? Váyasela ¿Qué cojones de Durox? Joder En fin Es relativamente recomendable Imaginado Porque cuesta Veinte pavos Una cosa así Solo digital Evidentemente Y para pasar una tarde Entretenida Me vale A ti te mola la galleta Al resto Ya, pero a ver si me entero De cómo se escribe Tío Ahora Mira, lo voy a poner En el chat Pero Antes hay que entrar a saco Ahora lo pongo Que no se me olvida Hay que entrar a saco Hablar con él O sea, del Nintendo Direct Evento que Tuvo lugar Una hora Unas horas antes Del Street of Play Que fue un día memorable Un día de estos De recordarles Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Fuimos a Cibeles dos veces Twice A Cibeles dos veces Primero con una serie De juegazos impresionantes Para Switch De todos los colores Sobre todo Mucho juego nuevo Nada Reciclai Y luego nos fuimos Al Street of Play Que fue sorpresa tras sorpresa Sorpresa tras sorpresa El día de la marmota El día de la marmota Jugazo tras jugazo Pero bueno Vamos a ir Te extrañaste Lo pierdes, ¿no? Fue un poco Correcto Así a grandes rasgos Nintendo Yo lo resumo Con dos palabras Auténtica basura Y ya está Yo no recuerdo Para mí Lo peor Sinceramente Mira que soy nintendero Pero es que Hay que ser un poco objetivo De lo peor O sea Para esto Yo creo que se tienen Que replantear Bastante El tema De los direct O sea No puedes sacar Esta serie de chustas Coronadas Por lo del F-Zero Que luego hablaré Porque también está jugando Bastante En fin Luego cuando llegue El momento de hablar Con F-Zero Lazaro quedó prendado Con el Tomb Raider Collection Es que te lida En fin Así Poco a poco A grandes rasgos Lazarin ¿Qué te pareció? Si es que lo viste Si no Mejor para ti También te digo Si a ver Lo vi Lo vi casi todo Hubo un momento Que me quedé dormido Literalmente O sea Estaba viendo Y me quedé frito Me quedé frito De verdad Me quedé frito Cinco minutos Pero dije Esto ¿Qué es? Esto aburre a las ovejas Mi nota Puta mierda En este caso Pero vamos O sea No he visto Claro O sea No he visto Nada peor Además O sea En ningún momento Es como Al instante Del Nintendo Direct Todo el mundo Como No claro Es que Se están reservando Que la Switch 2 Que no sé Que es A tomar Por cool O sea ¿Qué necesidad hay De hacer un Direct Para enseñar eso? Eso es Yo no lo entiendo No me enseñé nada Es una puta mierda Me tenía que haber grabado Todo esto Para cuando hablemos Del State of Play Volverlo a decir Porque fue exactamente Lo mismo Pero venga Eso Mi nota puta mierda Ya estaría Galleta Yo Hay seis juegos Que me quiero pillar De los que enseñaron Nos ha jodido Ya Si hasta ahí llegamos todos Para el Wander y tal Ya Ya Yo Por resaltar Un par de cositas Yo con el del trombón O sea El del trombón Me pareció Que eso está en PC Pero aquí lo puedes manejar Tipo Ceremín O sea Es la polla Es el futuro de la música Lázaro O sea De verdad Tienes que Yo lo veo Yo voy a vender la batería Me voy a comprar un trombón Ahora mismo Total Y después El museo Nintendo Que lo están haciendo Con Florentino Pérez Allí en Japón Claro Era una noticia Que a nosotros Vamos Nos Súper relevante Muchísimo Recoges a la Renfe Preserva la cultura Te bajas a Embajadores a Tocha Y desde Atocha Llegas a Kioto Es que vaya Luego hablamos Ahí tranquilamente Es que hay que ir Cosa por cosa En concreto En fin Don Marcos A ver Yo más o menos Si estaba un poco En la línea De El anterior Tuvo más sorpresas No el exclusivo De Wonder Sino el anterior Tuvo alguna cosita Un poco más relevante Pero ¿Qué esperamos? Tío Si es que tampoco Si es que Viven de eso Un poco Mira A mí me gustó Que si me gustó Fue la Another Code Collection ese A ver Que luego vamos Si vamos por partes Así cosas Claro Si cosas Y luego el F0 Pensé que iba a estar bien Pero no lo he probado Pero me parece Que por lo que vas a contar tú Es una puta mierda Entonces Para un 6 Un 6, 6 y medio Le da Pero porque está En la línea Más o menos De algunos Nintendo Direct Que hemos visto ya No sé A mí A lo mejor Es que me pillé Un mal día Pero no sé Yo estaba flipando Flipando en plan Mal De hecho Vamos ya La saco Yo siempre Yo siempre digo lo mismo Con que arrancamos Y arrancaron Con Splatoon 3 Side Order No sé qué puta mierda Vamos a ver si se enteran Ya Splatoon no le importa A nadie En nuestro país Punto Ya está Esto es España Y no nos gusta el Splatoon Y te diría Es más Y diría en Europa Es fuera de coña En Japón Yo entiendo que triunfa Perfecto Me parece fenomenal Fuera de Japón No le importa A nadie Lo han intentado Por active Por pasiva Es que no Que no funciona Es un juego Que no gusta No tal Tiene demasiada competencia Y otras cosas Y ya está Y ojo Independientemente de eso Salir con un DLC De Splatoon 3 Que cada vez cuesta más Diferenciarlo del 2 Y del 1 Y tal y cual Muy mal Y tiene una pinta Horrorosa A menos en mi opinión En fin Marcos ¿Qué te pareció El Splatoon este? Yo nunca he comprendido Splatoon en ningún momento De su existencia Me pilló ya Me ha pillado siempre un poco Yo creo que mayor ya El tema Nintendo Super Piruleta Tío Y solo Yo solo perdono a Nintendo Cuando te saca un Zelda Un Super Mario Odyssey O caprichitos Que nos gustan Especiales a cada uno De una recopilación De algún RPG Que haya salido O alguna cosita así Pero a mí Es que todo el tema Este Splatoon Pikmin y demás Tío Ya me Es que no No me convence No Es que no No son mis juegos No son mis juegos Y me cansa Cuando ya salen 24.000 versiones 24.000 DLCs Y te intentan Comer la cabeza Con Con eso Con el mundo De color y la alegría Repetido Por 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 mil veces Tío Fin Galleta Yo al uno Si que le di un poquillo Porque me parece Que la mecánica La mecánica De la que parte Me parece chula Y entretenida Pero aparte después Aparte de ser un juego Muy centrado en el multi Las campañas suelen estar Bastante curradas Y los bosses están muy chulos Pero ni me parece La manera de empezar Y yo ya también estoy Bastante harto de Splatoon O sea quiero decir Ya es como ya fue Tuvo su momento Pero no creo que se merezca Ser una franquicia De Nintendo Correcto Compro lo que dices Con matices El Splatoon 1 Venga Somos Nintendo Queremos hacer esto De manera diferente No me parece mal La campaña estaba bien Ahora eso de que está currado O no Si no recuerdo mal La campaña del 1 Yo creo me dice En 3 horas como mucho Es muy corta Es muy corta Entonces bueno Y yo puedo entender Que el multijugador El primer este bien Pero a partir de ahí Ya y ya O sea es una Para mi es una No es una saga Debería haber sido un juego No tienes más cosas que añadir Y ya está En fin Lazarín Pues hombre A mi me gustó Me pilló Splatoon 2 Ahí con muchas ganas Le metí mucha caña La verdad Jugué fácil 100 y pico horas Madre mía Si 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 Me enganché mogollón Y vamos No se A mi me flipó mucho Pero llega un momento Que es como Ya Y ya está Y ahora lo veo Y digo Para que Para que voy a jugar a esto O sea no No tiene sentido Y sobre todo Eso es como Le falta Abrir Bueno Hay peores formas De abrir una presentación Hay peores formas Y luego lo veremos Correcto De hecho La peor forma De abrir algo Si 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 Sin duda Sin duda Luego lo comentamos Pero bueno En fin La verdad es que no abrieron mal Lo de Nintendo Comparándolo Comparándolo Después Yo voy a Voy a lo relevante Mario vs Donkey Kong Que a mi es una saga Que me gusta Lo que pasa es que me gusta Una Dos Pero cuando ya es otra vez Lo de siempre Pues hombre Como que pierdo un poco de frescura Y he de decir Que fue para mi Top 5 de lo que enseñaron Pero con diferencia Si si En mi opinión Marcos A mi me gustó en su día Lo jugué en su día Pero no necesito volver a jugar A ese juego ya No me llama la atención Igual que pues el Super Mario Wonder Si me puede llamar la atención O Super Mario RPG También intentaré darle otra vez Pero este ya Le jugué en su momento Y me quedé satisfecho Por así decirlo Gran juego por cierto Pero bueno Lazarín Digo Lazarín Porque veo que aquí está El Cuetar Está ahí dándole Dándole la galleta Yo siempre quise Que fuera Que todas las secuelas Que hicieron Fueran como este Correcto Para que no lo están viendo Donkey Kong The Game Boy Que es uno de los mejores juegos De Game Boy De la puta historia Correcto Pero es especial Pero es especial Eso venía Venía de serie De Nintendo Eran muy cracks Como no vamos a bajar Hacía mil años Que no venía esa etiqueta Una pegatina Una pegatina Que ponga precio especial Ahí con dos cojones No sé O sea El rollo es que El siguiente que salió Era de DS O algo así Era cuando metieron A los mini Marios Y se le fue un poco La olla De estructura Pero no sé Si este es igual O se parece más a este O sea Yo lo que vi Me moló Pero no sé Hasta qué punto es El de Recoge a los mini Marios Y no sé qué O simplemente Coge a él Por la puerta Yo creo que era más clásico Pero ahora Tampoco Para mí sí Pero no lo sé Tampoco la vi Con una atención Supina Pero Yo lo que vi Me llamó bastante la atención Porque parecía más El clásico Y vamos Yo creo que Para mí Lo mejor Lo mejor De la direct O sea Teniendo en cuenta Mis gustos absurdos Bueno Pero sí Para mí Top 5 Marbu A mí me gustó El de DS Me gustó mucho Pero Pero no sé A mí este De verdad Fíjate que soy Super fan de Mario Pero no me llamó Nada la atención También hay que tener en cuenta Que seguramente Nintendo lo sacará A precios reducidos 20 euritos Así Teniendo en cuenta Como son ¿Qué? Por ese precio Si me entra 39,90 Sí Por ahí Por ahí Lo mismo Le doy un try Por ahí Lo mismo Sí Por ahí Lo hice convencido En fin Si tú sigue comiendo ahí Díga así Deléitate Con esto Casi no termina la frase El hijo puta Y sigue zampando Peace of Persia The Lost Crown Este es multiplataforma Bueno Se dejó ver También 3,4 Lo mismo De lo mejor Que se vio con diferencia Me parece un poco genérico Es decir Tal y como están las cosas De hecho Se parece demasiado Es que yo creo Que este tipo de juegos Ya Es que son todos parecidos En cuanto a habilidades O sea Doble salto El dash El ir rebotando paredes Tal y cual Cada vez cuesta más discernirlo Pero aún así A mí me parece de buena pinta Tampoco digo que sea El juegazo del siglo Pero buena pinta Nazarín A mí este Desde el principio Me moló Luego no sé Si quiera Si estaré interesado En jugar O pasaré Olímpicamente Pero a mí me ha parecido Bastante guay La verdad Lo que pasa es Bueno Multiplataforma Bastante genérico No me ha parecido Lo peor Ni mucho menos De la presentación De lo mejor Pero bueno A mí me moló Pero sí es verdad Que es un poquito genérico Pero bueno Yo creo que Este habrá que probarlo Un poco Vale, vale ¿Cookie? A mí sí me mola Y es lo que Hemos comentado En otro programa En el que hablamos Del primer trailer Que salió Que sí que parece Que los combates Sobre todo Con los bosses Van a tener Sus mecánicas Y demás O sea Que parece Que se lo están currando Pero a mí Lo que sí que me ha pasado Es que lo he visto Más feote Esta vez No sé por qué No sé si es que No sé Estaba mal comprimido El trailer O ha pasado algo Pero lo he visto Más pobretón Visualmente Pero vaya Sí que me parece Sí que me parece guay Aunque la fórmula Está un poco trilla De ese tipo de juego Pero Pero no me hace daño No sé Marcos Estamos hablando De Vanilla Web ¿No? No, no, no Prins of Persia Prins of Persia Estaba Buscando pájaros Ahí Estaba mirando El precio de este Que son 50 euros Del Mario 50 paps ¿Ves? He dicho ya 39,90 Y me he quedado He dicho ya O 49,90 Efectivamente Prins of Persia Pues bueno Parece que puede ser Divertido y tal Y ya está Tío O sea Estaba En lugar de decir Me la suda Me la suda Como es educado Estoy seguro Si te pones a jugar Te engancha Y avanza Y te mola Y tal Y demás Pero es que es tan genérico Que no hay nada que decir Es que en verdad Es que no hay nada que decir Este año hay tantas cosas Tío Este año hay tantas cosas Tío Que tienes que destacar mucho Para que digas Te voy a dar mi tiempo Para ver Como Que me pareces Hombre Siendo honestos Este sale Si no recuerdo mal En enero del año que viene Era una fecha un poco Más relajadita Pero no me parece mal tampoco O sea Me parece una propuesta Que Correcta Y parece que puede funcionar bien A la hora de final Si Lo que pasa es que Para ser un Prince of Persia De hecho Si os fijáis Los juegos de Ubi Un tiempo a esta parte Triple A poco Pero bueno Que tampoco lo critico Digo como apreciación Y de lo que era Lo que se estaba convirtiendo Para nuestra desgracia Pero bueno En fin Siguiente Bueno Salía el de coches El Horizon Chase 2 Que 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 ojo Como se mueven los coches Parece que se deslizan Horizon Chase 2 Mola Está hecho poca posta Que parezca retro El primero El primero es una pasada El primero Este video Iba un poco discutible El primero El segundo Yo creo que el segundo Ya sobra A mi me suena Que el 2 Lo empecé En iPhone Que salió en iOS En exclusiva Para Apple Si 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 Molaba mucho Pero claro O sea Como juego de móvil Es la mega polla O sea No hay nada parecido Otra cosa es que quieras Compararlo a juegos de consola Complicate A mi este tipo de juegos Pero es super divertido Si Y el segundo también Ojo El segundo no lo he probado Pero tiene pinta Cuando dicen lo de multiplayer Y se ven a los coches Saltando A 4 frames por segundo Rocosos Como dice Jugar a 4 en una pantalla Es de tontaje Madre mía Pero vamos La noticia aquí Es que lo metan Es que dices Tío ¿Qué haces? ¿Qué haces metiendo esto? Igual que el siguiente Que de hecho aquí Empezaron Empezó ya Una reta Ahí la de Regenade Seguida de Super Crazy Rhythm Castle Que dices Tío A cuento de que O el Spy Cross Family Que dices Pero tío A ver Que no te digo que sean malos Pero ¿Qué haces metiendo esto? Yo creo que Yo creo que ahí es cuando me quedé frito ¿Eh? Es posible O sea cuando empecé a ver Ahí mierdas genéricas Hubo un momento que vi hasta una granja Ahí Digo No me jodas Ya estamos con las granjas Tío Me quedé Es un poco así Doblé el gorro un poquillo Luego evidentemente Metieron el Super Mario RPG Que ahí es cuando reinventó Lo que pasa es que claro Dices A mí lo que me llama la atención Es que metan Más o menos en los direct Como que tratan todos por igual De manera Pues eso Es como que tienen una escaleta hecha Este un minuto Un minuto Un minuto Treinta segundos Tiene un minuto Y al Mario RPG Le dan el mismo espacio Que a auténticas mierdas Que había por ahí Danzando y tal Dices Pero ¿Esto a quién se le ocurre? Que este juego me interesa mucho Super Mario RPG Por supuesto O sea para mí Sergio Yo estoy seguro Que en octubre Hacen un direct Solo del Super Mario RPG Como el Wonder Posiblemente Pero claro Es que yo creo Que es que si no metes El Mario RPG Y el Wonder Y demás Es que no tiene ningún sentido Si lo pensáis O sea ¿Para qué me metéis Juegos de relleno En el que lo mejor Son juegos Más o menos interesantes Como el PSOE Pero que si Que si no salen Tampoco pasa nada No sé si me entendéis Que son juegos Bueno De catálogo Y ya está Pero vamos A mí me pinta guapísimo Y tengo muchísimas ganas Pero no sé si os habéis enterado Que también ha habido un poco De polémica Porque el original Iba a 60 frames Y este va a 30 Pero no era este O sea la polémica Polémica ha sido con el otro Más con el Paper Creo que ha sido Con el Paper Mario Creo Que luego veamos Porque fue el fin de fiesta Que dices Madre mía Vale Porque esta fin a cabo Bueno En fin Luego Another Code Recollection Que son Pues eso El juego de DS Y luego el de El de Wii Si no recuerdo mal Que lo van a traer En una colección Que para mí Muy bien O sea Son juegos que Muy bien De que nadie se esperaba Pero es un poco Reciclade Y ojo Mario RPG Que yo he encantado Pero también es un poco Bastante reciclade Que buen juego Si 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 Entonces Marcos Guapísimo A mí me gustaron mucho Los dos Y bueno El de DS A nivel gráfico Se va a agradecer Un poquito más En Switch Que el de Wii Porque a nivel A nivel motográfico A nivel detalle Esos son sencillos De serie O sea Tampoco requieren Nada especial Pero A mí me gustan mucho Estas aventuras Así misteriosas Sobrenaturales Y Y tal Muy japonesas Tío Y me lo pasé muy bien Con ellos En su momento Y este si Si le voy a comprar Con ganas Me pasa igual Que con el Batenkaitos Son de estos Que compras con ganas Porque en su día Te gustaron mucho Los otros Y no te importa No te importa Hacer un homenaje Otra vez económico Y comprártelos otra vez Tío Yo este si Si tengo ganas Además salió en enero Así que será Buena época Para probarlo Pues mira Que lo dice Lo del Batenkaitos Yo no lo he comprado Precisamente por lo contrario Porque me O sea Tengo tan buen recuerdo De él Y con el tema Cartas y demás No fuera de coña Que luego O sea No digo Porque esos juegos Envejecen Yo creo que habrá envejecido Bien por el género Que es y demás Pero prefiero que se quede Que se quede en la memoria Por lo que pueda pasar Pero yo es que el Origins El Origins No me lo acabé Tío Yo tampoco El primero Sí Y ese tengo ganas De darle Yo creo que Si me pilla un día Con fuerza Lo mismo hasta Hasta lo completo Sí, sí A ver A mí me encantó El primero O sea Me gustó muchísimo De los juegos Que más me gustaron De la consola Me parece súper fresco Y demás Pero bueno En fin Sí Yéndonos a este Todavía Háganos lo del code Galletas Que tú muy bien ¿No? Sí, sí, sí A mí Yo le tengo mucho cariño Sobre todo al DDS Porque me sorprendió mucho Me lo pillé sin saber A qué iba Y Joder A mí que me gustan mucho Las aventuras Es verdad que es más Visual Novel Que aventura Porque los juegos Que tiene son muy sencillitos Y demás Pero como también Se acaba partido A la pantalla Y demás Yo le cogí mucho cariño Y es una saga Que me mola Es otro refrito Como hemos dicho Porque yo de los seis Que he dicho que me interesan La mitad son refritos Pero Pero joven Yo este a tope La verdad Me lo pillo día uno ¿Sabes a cuánto sale Marco? Por cierto Este ¿A qué precio? Pues a mirar aquí Eso mínimo A ver Que son dos juegos Cuidado que te hace el Nintendo La de los 80 pavos Y no sé qué Que por cierto Dado el éxito El exitazo comercial Que tuvieron Think cerró El equipo de desarrollo Está detrás Después Para nuestra desgracia Lo que pasó La salida Y te pregunto Porque yo creo que eso Te la bufa De una manera brutal Es que no No conozco absolutamente nada De la saga Ya pero Aunque Ya pero te preguntaría Si no lo conoces Pero te llama la atención A quien ni lo conoce Ni lo quieres conocer No No Vale Valera Por si acaso Ojo cuidado Nada bueno Ni nada malo Que opinar Ojo cuidado Princess Peach Showtime Juego que a mí me dio Un poco de vergüenza Ajena Lo digo ¿Puedes repetir? Joder El de la princesa Joder Ah Este también me interesa Joder A mí me interesaba Me interesaba Pero yo vi esto Tiene una pinta de ser Ojo no por nada Sino por que me parece Super infantil O sea Juego destinado Claramente Para mí a niños O sea no me quedé diciendo O sea si lo mejor Que tiene el juego Son las habilidades Y lo de lo venden Como algo tal Algo que hemos visto Veinte mil veces Con Mario Y con tal Pero con un personaje Yo creo que podría haber hecho Algo diferente Con la princesa Darle un toque Pero si hay una Pich repostera Tío Y la espada china Ojo que va a ser La nueva bayoneta Yo lo dejo aquí Yo lo dejo caer La nueva bayoneta Bayoneta de fresa A mí me ha encantado A mí me ha encantado De verdad Es un poco infantil Un pelín Pero vaya Joder un pelín En el chat Se están cebando Con que es mi personaje Favorito De todas esas mierdas Y tal Que sí Que es un personaje De hecho Es un personaje Que me gusta mucho Y que le hayan hecho esto O sea Que no porque ese juego Sea malo Ojo No van por ahí Sino que me quedé Un poco decepcionado Porque es que Pues un juego Un juego del montón O para mí Por lo que yo vi Muy para niños Sinceramente Ojalá me equivoque Pero me dio Esa sensación total Marcos Pues es que Es de estos juegos Que te deja una sensación Según vas viendo El tráiler Va cambiando O sea Como Es Paper Mario Es esto Lo otro Lo otro Es que ha pasado Y luego las transformaciones Que tiene Y los uniformes Todo eso Me pareció Un gazpachito Ahí multicolor Un poco ridículo Un poco ridículo La verdad Pero sí que es verdad Que nadie sabe Cómo se juega esto Claro Es que no Eso es cierto Pero bueno Quitando eso Quitando ese detalle Niño Tratándose de un videojuego Me llama la atención Me llama la atención Pero Mira Bayonetta ¿Qué coño es esto? Mira Bayonetta Dice tío Es una sección de mierda De saltos y acción De 1977 Tío O sea Madre mía Lázaro A mí me parece original Al menos El tema de que cada nivel Se juegue de una manera O sea Es un poco Es un poco Pues eso Estamos viendo Lo del detective Tío Es que madre mía Sí Pero bueno A mí eso me parece simpático Lo de que cada nivel Sea Una Un estilo Una forma de juego Una mecánica diferente Se me había olvidado Lo de la tarta Es que Es un poco Wario Pero Para retrasado Mentales Es una mezclita De Mario RPG De Wario De no sé qué No sé cuánto Es muy raro Perdón Me ha salido del alma A mí me ha hecho mucha gracia La verdad Hostia que imbécil soy En fin Que sí que eso Es como Wario Con los minijuegos Más largos Y más elaborados Pero vamos Muy simplón Pero a mí me parece simpático No es lo peor De toda la presentación No, no, no Sin ninguna duda 22 de marzo Que dices juegue Tiene el tiempo Bueno, es que Claro Tiene el tiempo Hasta de cancelarlo Ojo, cuidado Seguro que está hecho ya Está hecho Está el calendario De Nintendo Ya especificado Y cuatro juegos Hechos Sí Pero bueno En fin, siguiente Este hay que mencionarle Saga Emerald Beyond Que yo creo nos interesa Entre dos y dos y medio Aproximadamente De jugadores Pero bueno Sin ser una cosa De locos Por lo menos ver Pues eso La serie de este estilo Pues por lo menos Para nostálgicos Bien, ¿no, Marcos? Sin ser una cosa Increíble Sí Porque es una serie Que tampoco Aunque han sacado mucho Alguno para móvil Por ahí Han vuelto a sacarlo Saga hace poco En The Master y tal Pero bueno Tiene una pinta curiosona A nivel gráfico Pero es de estos que A ver Si lo pruebas Y te engancha Puedes tirar Pero no es fácil Que te diga Me lo voy a comprar Y voy a probar A ver qué tal Es que hay muchas cosas Hombre, yo confío Yo confío en la demo Si hay demo, sí, ¿ves? Es lo bueno que tiene Square Que te mete demo Yo creo que si te mete la demo Y engancha Pues hoy dices Mira Es una sorpresita Que no me esperaba del todo Y aquí la tengo Pero bueno Hay que verlo Hay que verlo Porque también me parece un poco loquito Sí Pero en fin ¿Cookie? Ni conozco Ni como Lázaro con el otro En plan Cita Cita ciega No sabe No sabe No contesta Y bufei De hecho Lo único que puedo decir Es que si llamas a tu saga Saga Mal empezado O sea, percibo cierta dejadez En el nombre ya De por sí Pero el primero Tuvo Sí, el primero Incluso estaba mal puesto El nombre Claro Romance en saga Que Lázaro decía Romance en braga Bueno, ya En la relación Estamos buenos Esto es mentira Pero es divertido Igualmente Yo creo que Lázaro Nada que decir Supongo Nada, nada O sea, esto me O sea, me pones una panta en negro La carta de ajuste Tío De cuando se acababa la emisión A gente ya de cierta edad Como nosotros Y es lo mismo Es lo mismo Veo lo mismo Y ya estaría ¿No? Bailable 2024 Bailarle Bien, luego Ojo Uno de los momentos cumbre Aquí Momento top El Tomb Raider Trilogy Bueno Juego multiplataforma Dándolo todo Lipopu edición Lipopu edición Yo sigo diciendo Que a lo mejor Es una salvajada y tal Pero ciertos clásicos Yo creo que dejarles ya Tranquilos Dejarles en paz Y dejar ya De exprimir el asunto Porque esto Tiene una pinta De un nivel de chustez Bastante importante A menos en mi opinión Lazarín Si es que no me gustan Ni los originales Tío Y O sea, esto no Es que no tiene ningún sentido O sea, a nivel A nivel de mecánicas De juego y tal Ahora mismo Esto no tiene sentido Sacarlo Es que no tiene ningún sentido Tengo más curiosidad Tengo un metido Ray Tracing Muy bien Yo tengo curiosidad Fíjate, mira que veo en la valla El control Es una mierda Como en el original Porque yo intenté Va a ser tanque Va a ser tanque seguro O sea, va a ser un infierno Era infernal Para mí era infernal Jugar esto Va a ser infernal seguro Terrible Marcos, ¿esto tú cómo lo ves? Esto es el típico juego Para paletazos sin rumbo Tío Hostia, había jugado a esto A jugarlo Esto era la hostia Para que lo vea mi hijo Madre mía Es que tiene un aspecto deplorable Sinceramente Madre mía Madre de cielo Madre mía ¿Cookie? ¿Cómo? ¿Perdón? Está muy feo Está feo Está feo Está feo todo Gráfico Y sacar un clásico De esta manera Está feo En general Que por cierto Hubo revuelo con la pasta Porque encima Creo que barato Precisamente no era Lo que pasa Que no me enteré 30 euros Claro, 29, 90 No jodas Estos ports Hay que pagarlos Tío Esto no Sí, sí Hay que pagar La mano de obra Mano de obra Es que sale en febrero Tienen que retotar A muchas cosas Te juro Que no me decido Si es más feo O sea, quiero decir Si es más feo el nuevo O el antiguo Tío Porque es que Estoy todo el rato viéndolo Y es como Tío Porque no lo han dejado Y ya está O sea, en plan Pues mira Ahora sí Podéis volver a jugar El clásico 30 euros Se podrá poner Y quitar El efecto remake Lo mismo Así todo el rato Pero constante Cada 5 segundos Lo cambian en salto Solo Cuando saltas Te lo cambian Podidón pone 15 freaks por segundo Rocosos A 320p Pues sí, una cosa Es una maravilla Es que Es que Es que es una porquería En fin Fíjate Para que el siguiente Destaque mucho Cómo estaba el tema Que dije New Detective Pikachu Returns Y dije Hostia Que no me interesa nada La verdad Pero aquí remontamos Aquí remontamos el vuelo Yo sé que a esta galleta Le mola Le mola mucho ¿No? Sí A ver, mucho Le tengo ganas No es No te creas Que te la ciudad Por lo que veo Es más Pikachu Que Detestive Y es lo que me raya Un poco Porque me gustaría Que fuera un poco Más Detestive Y un poquito menos Pikachu Pero bueno Yo qué sé Si es que De estas cosas Sergio Que van A gente Que no es ni como tú Ni como Marcos Y Lázaro Seguramente Posiblemente Tampoco como yo Y tampoco como la mayoría Del chat Pero para alguien Va esto Y esa persona Será feliz Seguramente Solo esa persona Hay una persona Solo esa persona Hay una persona Hay una persona Es de su ignorancia José Antonio Pikachu Imagínate Dice Hostia A mí me parece malo Me parece que Está bien Pero lo que pasa es que No somos el público Lázaro Esto es que te la suda muchísimo Uf Yo creo que O sea me la suda más Que el Another Code Y el otro junto Iván Ojo Iván Iván unos cuantos ya Joder sí tío Es que vaya ¿Cómo no me voy a quedar dormido tío? Ya tío ya Vaya tela Marcos Nada A mí me gusta la palabra detective Solo El resto no Es que vaya tela Vaya tela Y ojo cuidado Que paren la rotativa Yo cuando vi esto Dije esto ya De encerrarles Eso es digno de encerrarles En la puta basura Esta del trombón Que encima Te decían Ya Disponible En cuanto acabe Esta pedazo de mierda De Nintendo De red Te puedes bajar Esta basura tío Esto es divertidísimo Esto es una mierda Esto es una basura Esto es una vergüenza Total y absoluta Es como el Wii Music De ese rollo Es una auténtica basura Esto lo he jugado yo en PC tío Y es que es un cachondeo Y si ya no juegas con un amigo Ya te vuelves loco Porque suenan los dos trambones Al mismo tiempo Y O sea Es de estas veces Que algo es tan malo Que traspasa una barrera Y se convierte en bueno Es un instrumento más ¿No ha pasado alguna vez? Sí Pero no es el caso O sea que para eso Sinceramente Me pongo música de este estilo Me lo pongo a 0,5 Y me río Es más con las mierdas No hay música de este estilo Eso es horrible O sea Es muy gracioso O sea de verdad Es muy gracioso tío El trombón De hecho a Bruno Bruno por ahí A Bruno le ha gustado Ve, ve, ve O sea si es que Bruno es una persona con criterio Odia Echo de Dolphin Y le gusta esto O sea que ya solo con esa información Un criterio brunesco Correcto Sí Y después la opción De poderlo tocar Tipo Ceremin O sea acercando Ya dejando la mano Que algún loco Será un trombón de cartón Seguramente Si no Nintendo Te lo saca a 50 pavos A lo mejor también Y ya está Ya ves No sería una locura A mí me gusta Obviamente Quizás en un Nintendo Direct Le venga un poquito grande Al juego Quizás No, no En este no En este estaba en la media En este estaba en nivel Pero a mí de verdad A mí me mola Y os animo a que lo probéis Si hay una demo O lo que sea O que sea más barato Porque jugarlo con ratón También es bastante cómodo O digo de verdad Que te echas una risa Yo de verdad digo Que a mí Yo con esto Yo ya me sonrojé Luego vino el clímax Pero yo con esto Ya me dio vergüenza ajena Como Nintendero O sea Veías el directo helado Lo veías así La movida de lo del trombón Es que A mí me gustaría saber Qué coño ha pasado Así En los despachos Porque esto del trombón Lo sacaron Cuatro chalados En Steam Utilizando la estética De los De los Mii's De forma Totalmente descarada Que yo digo Esta gente Va a mandar Nintendo A cuatro sicarios Y les van a Les van a asesinar Los van a hacer pedazos Y los van a enterrar En algún lado Entonces no sé Qué habrá pasado No sé si a lo mejor A nivel de los sicarios Y los programadores Eran más fuertes Todavía han dicho Imagínate Un gilipollas Entonces O sea No entiendo No entiendo Es algo normal Lo normal es que Nintendo Hubiera O sea Hubiera cerrado El grupo este De programación Hubiera matado A todos sus componentes Y ya está Pero han llegado a un acuerdo Y han sacado el juego En Switch Que le pega todo Han dicho que es un homenaje Han dicho que es un homenaje Ah Y ya está Que le gusta Homenaje Correcto Marcos ¿Qué te pasó Cuando estabas viendo esto? Pues igual Me eché para atrás Ahí en el sofá Y dije Madre mía Otra mierdecita Más para el cuerpo Sí Y llevábamos ya unas cuantas Es que esto ya Pero para mí esto fue Para mí esto fue Top Para que no vamos a A engañar Luego vino otra mierda Que era un Battle Royale Brawler Battle Crash Que dije Esto ya es denigrante Esto no me gusta ni a mí Titular No me gusta ni a mí Battle Royale Battle Crash Battle 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 Crash ¿Qué era juego? ¿Te imaginas yo? Llamarlo así Genérico Genérico malo Que es que pasó Incluso en el comentario Porque para qué War Tales Que dentro de lo que cabe Decías Pues bueno O sea Que no le importa a nadie También te digo De hecho yo creo que No lo conocí Ni dos Pero bueno En fin Y ojo cuidado Aquí me quiero detener Contra Operation Galuga Es decir Cómo destrozar A menos en mi opinión Cómo destrozar Un auténtico juego Garral Cómo es contra Con unos gráficos Para mí un estilo visual Deplorable Operation Garrula Tío Garrulo Maravilla eh ¿Qué te parece la Zarin? ¿Qué te parece la estética? Un jodido Un jodido aborto Tío Es como En Konami En Konami Están Luchando Cada día de su vida Por hacer La peor mierda Con sus franquicias Es tremendo Es que Cada día se levantan Y dicen Lo peor es que Es que de WayForward Que no es mala gente Claro tío Encima Han dicho Ha llegado Konami Va venga Vamos a cuidar Una de nuestras franquicias Solo a alguien Que sepa hacer juegos A WayForward Les pillaron ahí Un poco pedo O algo Y mira lo que ha salido Es que es una cosa Es que no hay por dónde Cogerlo De verdad Es que Mira que es bueno Juego este Madre mía Es que parece un juego De móviles Me Joder si La verdad es que si Tiene pinta de que Luego a lo mejor Te pones a jugar Y hasta puedes llegar A disfrutar A ver que es contra O sea ya Mucho lo tienes que cagar Pero coño estética De verdad tío Que estéticamente Yo estaba flipando Y dije Que lo hacen parecer Es que fijaos en el agua Para los que están viendo el vídeo Es que es lastimoso O sea es una cosa Va a ser difícil y feo Va a ser difícil y feo Exactamente Además también es cierto Que claro O sea Vienes de lo que vienes De Sea of Stars Y del Star Ocean Este y tal Y ves este Y dices Pero tío Que se pueden hacer cosas guapas Y pones esta auténtica basura Sí No sé En fin Tú galletas Mira tu opinión Tú en el original No sabes ni lo que es Entonces tú ves esto Cero del código Konami Para arriba Para abajo Para izquierda Para derecha Y para el centro Y para adentro Y poco más Lo he visto en documental Este juego No lo he jugado Lo he visto en documental No, no y fuera de coña ¿Qué te parece esto? Si lo ves así de Es muy feo Es más feo que el vampire Tío Y el vampire Bueno eh ¿Dónde vas? Nada, nada Es feo Es feo Yo de verdad Y esto lo digo en serio No es para hacer el chiste tal Yo cuando vi esto Me reí por vosotros En plan de eso Eso joderle O sea Me gusta cuando joden A las que le tenéis cariño Eso, eso Venga Quiero verle Quiero verle las caritas Ahora mismo Acertaste de pleno Vaya Es que que mugre Es una cosa En fin Luego lo siguiente El unicorn overlock Que era una vergüenza Ojo, cuidado Luigi's Mansion 2 HD Que en un principio sale El verano que viene Que yo empezaba a estar preocupado Eso Eso es lo mejor O sea Vi el fin Te ha saltado Te ha saltado Te ha saltado el de Vanilla Web Sergio No es un tío malo Macho Así o que Bueno Que también te digo Yo he de decir Que tampoco me parece una cosa Para ser Vanilla Web Tal como estaba Es suave Es suave Me quedo un poco Vamos a hablar del Luigi's Mansion Que tenéis al vídeo DJ Vale, vale A ver Que a mí muy bien Me gusta y tal Pero ya Es que el Reciclate Empieza a ser Para mí extremo Una cosa es que saques Oye Que me parece muy bien Pero hostias Es que Empieza a ser un poco Es que el catálogo El 90% Es Reciclate Y lo que no es Reciclate Como el de la princesa Pitch Es para hacérselo mirar Al menos en mi opinión O sea que ojo Esta Pitcha Que yo compro muchas cosas Este también El primero Para mí el Luigi's Mansion 2 Me parece que es un juegazo Un juega real de escándalo Pero hostia No sé Yo creo que se les empieza A ir un poco la mano Pero porque yo creo Que no lo están haciendo bien En cuanto a comunicación Sinceramente Porque yo estoy convencido De que antes que este Luigi's Mansion 2 Que sale el verano que viene Llegarán 200.000 exclusivos Pero coño ¿Qué necesidad hay De mostrarlo ahora? Yo creo que lo hacen por la película Que han hecho una listita De juegos de Mario y Luigi Que sea fácil Traer a la consulina Sola Por el tema película Y encima en la película De verdad que antes Antes no se esforzaban Por hacer el No, no, no Pero De juego de Mario y de Luigi Pero ojo Hacer un reciclay De 3DS Yo creo que va por Por la peli de verdad Pero A mí me encantó El original En 3DS Sí, sí, sí Que ojo Que la crítica Que la crítica No va por ahí O sea La crítica va por Yo qué sé Es que yo creo Que ya se les está Para mí sí No sé Marcos Yo es que creo Que es un juego De agenda fácil De estos que Pues eso Tiene el medio hecho Y aunque Que pone que era Para que era Primavera Verano 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 De rigor Y Se lo quita Ni Dios Con un par de huevos Y es que además Te lo sean orgullosos No te meten el 1 y el 2 O no El 2 ahí solo Ya está El museo El museo no se construyó solo Hombre Cabal Han empezado por el tejado Como se en el tejado Ahí No sé Es un poco Da un poco de cosa Aburrimiento Aburrimiento ¿Qué? Me has preguntado Sí que da un poco de cosa Da un poco de cosa ¿No? Da un poco de cosa Y yo además Nunca he jugado a Luigi Invention No le tengo ningún cariño Con lo cual esto me da Super igual Sí tío Que me da Ultra igual No me importa en absoluto Este juego Así que lo siento Pues abajo en el de Vanilla Que también de lo mejor Pero para mí Para ser Vanilla Ware Que para mí es top El unicorn ¿Cómo se llama? Unicorn World Overlord Perdón Me quedó un poco No frío Pero dije Hostia Me quedé con carácter Más Direct O sea no sé Me quedé un poco De más direct Sí de más direct Y me he preguntado Te deja templadete Sabes que luego Va a ser la hostia Yo estoy deseando Macho Que algún día Hagan un remake Del Princess Crown Ahí con Textos en Occidentales Que se quedó ahí Se quedó un poco perdido En Saturn Luego salió una versión Para PSP No sé si salió Alguna más Y se quedó ahí Un poco en el olvido El Princess Crown Era muy bonito Yo lo que estoy deseando Es que esta gente Contrate un animador Ya en condiciones Tío Se no se muevan así Ya Como dan las animaciones Su estilo Tío Mira Mira La puta Tío Fíjate Tan complejo El dibujo Que no puedes animarlo Claro Porque al fin y al cabo Es todo hecho a mano Pero vamos a ver Esto hay que probarlo Esto hay que probarlo Esto hay que probarlo Sí Pero no sé Me quedé un poco Un poco así La verdad Para mí es top 3 Para mí es top 3 Del Nintendo Direct Para mí no Top 3 no Pero porque Mario RPG Y Mario World Es que claro No Pero aún me gustó No, no Pero aún que bien Pero aún que tampoco Me esperaba algo más De Vanilla Si digo otra cosa Si digo otra cosa Miento Galleta ¿A ti esto te interesa O cero? No me interesa No me interesa Pero porque no he jugado Ninguno y tal Pero joder Es bonito que te cagas ¿No? El juego No sé Sí No, otra cosa no Pero lo de Es muy buen y que Es muy buen y que Sí Pero bueno A mí todo lo que sea táctico Y tal Si está bien hecho Me engancha Termina enganchando Entonces tal Pero bueno En fin 8 de marzo 8 de marzo Esta gente Porque lo bueno también Del direct Es que dan fecha Normalmente O Sí, sí Cuidado Correcto Luego Ojo cuidado Nos metieron ahí Para juegos que no te interesan En absoluto Exactamente Mira que bien Mira que guay El 14 de octubre Ve al cine Porque sacamos Hablando de cosas Que no interesan Venga Luego nos sacaron ahí 27 27.000 muñequitos De los Amiibo Que cada vez me dan más asco Porque eso ya es Qué pesados Tío Chorra no este Como se llame El del Sacamuela Sacamuela Nintendo Tío Que muy bien Pero que Es que te lo meten ahí A chorrón tal Y lo del museo Que muy bien Pero dices Pero a cuento O sea Mételo en el evento Japonés Correcto O sea Editáis Los putos direct Para que estén Los juegos en castellano No sé qué ¿Por qué cojones Dejáis eso metido? Si no le interesa a nadie Además Me encanta un detalle Que es que no lo tengo Aquí ahora mismo Pero cuando Hablan del museo Te ponen La El planito ese Del exterior Con un parque Con personita Y es como O sea Quiero decir Que ni siquiera Enseñaron algo Del interior O como pretenden Enseñar los juegos La maqueta Que te ponen Una maquetita De mierda ¿Sabes? Para vendérselo a este Que están en su mundo Están en su mundo particular Totalmente No pasa Para ellos No pasa ni el tiempo Ni las oportunidades De llenar la cartera Sí No sé Y lo de los amigos Yo insisto Que ya Es que No sé Que los metan así Es que es una cosa Yo estaba flipando Sinceramente Y luego Llegamos al momento Álgido En cuanto a En cuanto a mugre Se refiere En cuanto a vergüenza ajena Caraturismo Como lo queréis llamar Que yo Es que Lo peor de todo Es que yo creo Que quiero pensar Que la intención De esta gente Ha sido buena Una saga como F-Zero Que la llevamos pidiendo Muchos como yo Desde hace años Y años Y años Yo ya daba por supuesto Que Claro eso me pasa por Por gilipollas Básicamente Daba por supuesto Que iba a haber remake Del Del F-Zero GX De Ginky y tal Y te saca He de confesar Que cuando vi la primera imagen Del original Dije Hostia macho Un remake del original De Super Nintendo ¿Cuánto dinero hay que pagar Para esto? Pero cuando vi que lo pusieron En un Battle Royale 99 Que le está jugando Bastante Esto es una mierda Lázaro Es una mierda Pero esto Esto no lo hemos hablado En algún otro podcast Madre mía Es que No hemos dicho Que nos hemos reído Pensando En que molaría Que hicieran El F-Zero 99 Cuando sacaron El Teto Lo tengo tan interiorizado Lo tengo tan interiorizado Que o sea Lo vi Y me descojoné Porque tenía la sensación De que lo habíamos hablado De que habíamos dicho Imagínate Mierda puta mierda Esto es una A ver ¿Cómo decirlo? Es como Si tienes una herida Y en lugar De intentar ayudarte Tal y cual Te dicen Ah si hijo de puta Y te empiezan a apretar Y empiezas a sangrar Como un cochino Y te aprietan más todavía Y dicen Pero hay que ser cabrón O sea hay que ser hijo de puta Te lo digo de verdad Yo esto Le estás jugando Y digo A ver evidentemente Me gusta La banda sonora La estética Y me gusta todo Porque es F-Zero Pero de verdad Me sacas esta auténtica basura De verdad En una consola como Switch Con el online y tal Que además He de decir Que me gustan los escenarios Que se ven muy limpios Pero las naves Me parecen un poco más sacotones O sea no están bien hechas Se ven muy limpios Dice Son cuatro texturas Se ven muy limpios Que me ha llamado mucho la atención En F-Zero Y es para Para ahorrarse El tener que hacer las curvas Un poco creíbles Los bordes son círculos Todo el rato Bueno claro Es que es una barrera Que si te das Te quita vida Es una puta mierda O sea está dibujado ahí Con círculos Eso es horroroso Coño está Está bien hecho eso en su día Lázaro Me estás contando Una artimaña inteligente Una artimaña De cutre De cutrón Vamos Yo a lo que voy Es que en este caso O sea dices En lugar de hacer un guiño A los fans de la saga Y nintenderos Yo creo que Le han hecho un guiño Correcto Sergio Sabes que con esto Van a vender Un poquito menos Que con alguna otra De las mierdas Que hacen Si esto te lo meten En el Esto es gratuito Esto para que no lo sepa Gratuito Con la suscripción De nintendo online No sacan un F0 normal Porque saben que luego Que va a vender Un poquito menos Que cualquier otra De las castañas Que te sacan De refrito anterior Yo creo que también Efectivamente Yo creo que no es un juego Tampoco de vender Ocho millones No les interesa Pero vamos a ver Yo digo Yo es que eso Lo puedo llegar a entender Si me parece muy bien Hay juegos más comerciales Que otros F0 no lo es Vale perfecto Pero tú me sacas Imaginaos una colección Con esto para que te calles Y hay gente Y hay gente Y luego juega Con esto Está de puta El problema está Que sacas esto Que es una cosa Es un aborto Es una idea lamentable Es que yo flipo Pero de verdad No quieres invertir Sacas el GX Como habían dicho En remake Que lo tienes hecho Porque el de GameCube Sigue siendo la polla Le arreglas un poquito Y ya estás Es que no tienes que hacer más Y te gastas Una peseta Fuera Y ojo Y yo te digo Que te sale rentable Porque yo te digo Que hombre Evidentemente Es F0 Pero que la gente Lo compraría Eso lo tengo clarísimo O Te lo curas un poco más Metes los de Game Boy Advance Metes el de Super Lo metes ahí Lo pones un poquito más guapo Y ya está Lo pones Incluso a 29 pavos Un robo Yo te digo Que aún así O a 40 Venga Algo consideran ellos De la saga Que no les interesaba Pero es que La historia está Pues no lo saques Para sacar esto No saques nada de F0 Porque a mi parece Sinceramente insultante Y le he dado la oportunidad Que le está jugando Y tal Pero es una cosa Que no Que no tiene Ni pie ni cabeza A mi no se me opina Que doy por supuesto Cuando la habéis probado ¿No? No No entiendo yo Madre mía O sea Evidentemente me gusta Tiene una banda sonora Retocada y demás Gráficamente pues es lo que es Y tal vez más Más claro Más limpio Y lo que quieras Puedes tienes las mierdas De las naves Que las puedes maquiar Las puedes colorear Conforme va ganando campeonato Y demás Pero que Que no Yo ya con esto dije Esto ya es para irse A pegarse un tiro Totalmente Pero bueno Todavía quedaba Quedaba basura Que tragase Como por ejemplo Bandletail A League of Legends Story Madre mía Madre mía Yo aprovecho Aprovecho para Que vais a hablar De toda la puta mierda Esta de League of Legends Para volver En un minuto Muy bien También te digo Cuando llegues Estaremos hablando De otra auténtica basura O sea que te va a dar Un poco Ya bueno tampoco Va a ser Correcto Yo esto Yo creo que no les gusta Ni a los que juegan A League of Legends Esa es mi opinión Pero no estoy nada Puesto ¿Cookie? No 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 me interesa De De los minijuegos De hecho Bueno minijuegos De los juegos alrededor De la franquicia League of Legends Me parece el más El que menos llama la atención Y el que menos Como tú dices Encaja un poco Con su público Pero también Fíjate que a mí me gustan Los juegos así Coloridos Que si el rollo Farmeo De farming De granjitas De tal Pero tío Me tienen ya O sea Ya con el Starview Valley Que me parece un pedazo De juego Muy bien lo tienes que hacer Para que me llame la atención Algo de esto O sea A mí cero La verdad Pues sí Y a ti Marco Ni te pregunto No estoy suficientemente Documentados por esto Sí Ni falta Pregúntame mañana Pregúntame mañana Ni falta que hace Pero bueno Madre mía Que se me había olvidado Este tío Ojo cuidado Momento también Momento lamentable De la noche El WarioWare este El Mufi Que tienes que hacerlo De las poses y tal Que dije Pero esto ya tío Yo creo que lo están haciendo A posta Para que no lo sepa Es un WarioWare Es decir Minijuegos tal y cual Que la gracia En teoría Es coger Las mierdas de los Joy-Con Y ponerte con posturas Que si vas a hacer caca O cosas así Vas fuera de coña O cosas así Tipo samba de amigo En el final Que eso supongo Que a ti te molará ¿No? Galleta A mí A mí me molaba mucho El DDS Me molaba muchísimo 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 Pero me da mucha pereza Ponerme de pie Y ponerme a hacer el capullo Ya hago el capullo sentado No tengo que ponerme de pie Para hacerlo La verdad Pero Pero fíjate De verdad Esta es una O sea Es un A los WarioWare Le tengo mucho mucho cariño Pero creo que Ni poniéndole ganas Tío Me voy a comer esto Yo es que esto es una cosa ¿A ti qué te pareció esto Marco? Así cuando estaba Para mí A mí los Wariostanding También los tengo cariño Porque casi todos son Tronchantes y estermellantes Estío Y casi todos te sorprendían Con los minijuegos Pero esto tío De mi cuerpo Ya no lo soporta O sea Me voy a quedar al suelo Jugando Me voy a tronchar una pierna Me voy a tener agujetas Al día siguiente No me Me parecía un poquito Ya rizar el rizo Y bueno Intentar dar una función a los Joy-Con que los tienen súper olvidados yo es que, a ver, yo se lo he dicho muchas veces yo soy máximo defensor de los de los WarioWare, o sea, me parece una idea cojonuda, me gusta mucho y tal, pero yo estoy de las poses y yo ya me dije, pero esto que es, tío esto es una aberración acaba reventado, tío, acaba reventado con la del pájaro ese picando ahí en el suelo, tío eso para lumbar madre mía, tío en fin, Lázaro, ¿qué te parece esta mierda? A mí esto me parece divertido, hombre lo que pasa es que es un poco o sea, te juntas con cuatro colegas, monta, vega los mandos, esto, lo otro, es un coñazo es un coñazo, o sea, es muy divertido pero es como, el otro día estuvimos jugando a la realidad virtual esta que tienes que desactivar una bomba con la que tienes que liar, tronco para jugar se te quitan las ganas pero es un juegazo, lo que pasa es que es verdad que hasta que entienden los minijuegos y ya no solo eso, es como uno con las gafas los otros no sé qué, imprímete las instrucciones es que tienen que estar en inglés porque no sé qué, es un jaleo y esto yo creo que es un puto jaleo que puede ser muy divertido pero seguramente te lo pase guay el primer día que lo vas a probar y nunca vas a volver a jugar o sea, vas a jugar una vez yo tengo dudas de esto y de hecho yo creo que la saga se la están cargando con las mierdas que están haciendo a pasos agigantados para mí la están enterrando lo están haciendo bien en ese sentido si lo quieren enterrar van en el buen camino el Ejuden Kronik es este que se está eternizando en los Andres Finos que al final teóricamente saldrá a finales de abril que yo he de decir que sí que te pinta bien pero empieza a ser un poco para lo que es un desarrollo un poco tortuoso y empieza a tener ciertas connotaciones negativas que yo espero equivocarme Marcos, que este es tu género Sí, aparte que yo aporté en Kickstarter para el juego o sea, que me llegará la versión que pedí en su día pues cuando salga en abril o sea, que sí yo todo lo que rodea a Suicoden y gente que participó en la saga y todo eso para mí es mágico pero es verdad que se les ha ido de tiempo muchísimo, tío si todo eso implica que va a ser mejor el juego y que se van a esforzar y va a salir un título impecable no me importa porque hay otros mil millones de cosas a las que jugar mientras pero es verdad que se les ha ido mucho se les ha ido mucho y yo deseo eso que la calidad a nivel gráfico que sí se parece mucho a los Suicoden y la banda sonora y todo eso que prometieron y demás está a la altura y los combates son igual la perspectiva es que es igual que la de los Suicoden Pues sí Suicoden Lazarín Pues a mí me gustó mucho el primero el segundo la verdad es que no tuve oportunidad de jugarlo y esto pues yo que sé tengo tan buen recuerdo del primero que me molaría jugarlo pero esto no va a salir nunca ya va a salir en la puta vida Sí, que te lo he pagado eso va a salir te van a devolver te van a hacer ahí una devolución tío de los 7 euros ahí que has pagado a mí esto me me parece muy por el físico porque te han dado un físico regular por el que has pagado que a mí esto me gusta pero tampoco te creas que me dice además hay demasiadas similitudes con Suicoden y no sabes si es porque aprovechan el tirón de es que lo he hecho yo he hecho yo Suicoden ahora con esto o porque no tienen pues claro o porque no tiene muchas más ideas aquí muchas más ideas el hombre este y lo hace igual mira o sea abril es que es es absurdo cuando salga esto es que no lo va a hacer nadie ni puto caso tío ese es el bueno los que han metido pasta ahí el caso ya está hecho o sea que consigan más casos no creo el caso se hicieron en su día con kickstarter y un poco lo que se hayan subido después pero es de inicio la fuerza inicial de la gente del staff y ya está esto está rica cero ¿no? pasó palabra en fin su date bueno luego es que luego iba a decir luego viene mierda pero es que venía mierda luego a paladas quitando el world group 2 que sale el 5 de octubre que bueno que tiene su público y más o menos bien lo demás el date de diver es que tío era un relleno ya o sea si ya el directo iba mal el final del date fue una cosa pero esto tío se han vuelto locos o sea apagaste esto desconecta Miyamoto tira el cable y desconecta esto que esto ya no no hay mucho más que sacar aquí a ver yo tengo que decir que el date de diver me pareció también de lo mejor madre mía tiene muchos seguidores sí tío a mí me a mí me pareció muy divertido me pareció muy original muy muy no sé me pareció guay le pega mucho a Carlos pero a mí me me mola bastante lo tengo en mi lista tío lo tengo en mi lista este a mí me a mí me gustó tío a mí me gustó a mí me gustó mucho el 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 aquel aquel tío de Game Boy Color ese me me flipó o sea me encantó ese puto juego y era una una o sea me acuerdo que Marcos y todos en la redacción estaba ahí con con el puto el 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 madre mía ahí estaba yo eh dándole fuerte así que yo esto yo apuesto por esto tu apuesta apostamos también por que es que es que metieron hasta el mapa nuevo este de mierda de la Among Us es que no le ha importado absolutamente a nadie en Switch es que es una cosa de locos dice pero presentaban como nuevo mapa y como es lo que espera todo el mundo pero que a Among Us no le juega nadie no le juega ni mi sobrino ya o sea es una cosa que está pasada de moda ya está está viejuno y tal y vean le meten ahí un espacio tal y terminaron imaginas imaginas que dentro de de 15 años hablamos ahí de retro es como hoy te acuerdas de la Among Us eh o si fuera un clásico tío que asco tío que asco tío correcto que como sorpresa como sorpresa final ojo cuidado Paper Mario The Thousand Year Door llega después de aparecer en Gamecube a Switch con un sensacional remake a 30 frames por segundo en lugar de a 60 que es que ya claro en la mofa en internet es que dices tío es que hay que ser ya no sé cómo decirlo parece que lo hacen apuesta o sea yo no entendí nada o sea yo no entiendo nada de nada de nada encima teniendo el Mario RPG metes este que no es lo mismo pero más o menos este es un spin-off de Mario RPG para que no lo sepa y tal y cual dices pero esto tío ya es que no tiene ningún puto sentido lo que estáis haciendo al menos desde mi punto de vista o sea yo no entendí no entendí nada que hay que sacar juegos de Mario tío a tu tía a tu tía que es que es esa es otra la loco la cholona ¿ese cuándo sale? ¿cuándo sale este? yo creo que está la el 28 de no sé sale en septiembre del año que viene o algo así yo creo que era el año que viene ahora lo pondrán acá mira mira en el tráiler cuando termina te hacen así Marco estás tú muy tranquilo no sé qué suena ahí Princess Peach no sé qué no sé cuánto y de repente fundido a negro y no te han dado más detalles te han querido dejar un poco con la miel en los nombres es difícil de calcular cuándo puedes acabar ese juego porque es algo que no han probado nunca correcto acojonante macho es acojonante yo me quedé flipado y claro sale para el Pilar dice sale para el Pilar sí para la Pilar que va a ser la única que se lo va a comprar la cabrona es que fuera coña el resumen de de esto fue Paper Mario que es un remake Super Mario RPG que es un remake el ¿cómo se llama? lo de Mario Mario vs Donkey Kong que no es un quiero pensar que es algo nuevo pero tal la tercera mierda de esta de Splatoon de Splatoon 3 Luigi Mansion 2 HD y te quedas lo del F-0 que es una auténtica vergüenza y dices pero esto o sea que ha pasado que ha pasado aquí Princess Peach y Princess joder madre mía Princess Peach es que Terita Terita Marinera yo ya te digo por no seguir por no insistir a mi me dio vergüenza ajena y es de lo peor que he visto en bastante en bastante tiempo pero Mario vs Donkey Kong es un port dice el señor lobo que va a ser un port criatura ¿cómo va a ser un port? es una nueva entrada es un port del primero es nuevo es nuevo que yo sepa claro que es nuevo ¿cuál? ¿es nuevo el qué? Mario vs Donkey Kong no es un remake del de GBA dicen no que yo sepa es nuevo no se extrañe no se extrañe es que muy parecido pero vamos a ver como Tetris Effect no es un remake del primer Tetris ¿eh? pero es Nintendo vamos a ver es Nintendo Street Fighter 3 no es un remake de Street Fighter 2 ¿eh? estamos aquí estamos tontos no sé estoy filmando estoy filmando yo estoy embajonado tío porque yo terminé o sea yo terminé más contento o sea y ahora cuando me he vuelto a ver todo he dicho tío no sé qué pasó pero ahora que lo he vuelto a ver todo así con más pausa quizás con un poquito lo que viene a ser lo que viene a ser la realidad es brutal que nosotros repasamos un evento y tardamos más tiempo que el evento es cierto ahora viene lo bueno por lo menos estamos es que nos tomamos ese día un refrigerio y luego fuimos al estrito pero cuidado que ya nos habían dicho que no iba a ser la polla entonces ya bueno tus expectativas estaban muy abajo pero ojo cuidado la pedazo de mierda de baby steps se encargó de decir o sea todas las expectativas por lo bajo que las tenía para pisarlo yo no sinceramente no recuerdo un comienzo de evento peor que este y ojo que ha habido muchos no recuerdo una auténtica vergüenza tal que esta para abrir para abrir no existe no existe no hay nada no hay nada peor o sea vi esto y dije ya está o sea me voy a dormir que cojones hago con esto sentía vergüenza verlo que era una cosa vergüenza ajena que puta mierda que putísima mierda o sea abrir un un state of play con esta puta mierda tío que pone a capture on PS5 si si como eh cuidado hay que ser hijo de puta hay que ser desgraciado esto es realmente despreciable es yo he visto a Lázaro yo he visto a Lázaro que es un simulador simulador de paseos mira yo os digo y de verdad que no lo digo de broma es con lo que me quedo del evento este juego pero es verdad que es mal comienzo para un evento de Sony pero yo te lo espero con muchas ganas de verdad no a ver no esperamos menos de ti pero me parece un state of play es para para fusilarlos yo estaba flipando yo estaba flipando era madre te imaginas te imaginas que retrasaron se retrasó cinco minutos se retrasó se retrasó el programador cambiaron cambiaron esto cambiaron esto al final lo pusieron al principio se equivocaron tío es como una versión es como una revisión de The Stranding pero tal y como Kojima se lo imaginaba en su cabeza que era así con las pasitos con las patitas me encantan los piececitos porque claro la clave es que tiene pies de bebé el pobre señor y entonces pues le cuesta subir a ver lo que a mi lo que me parece divertidísimo es que te lo enseñan como ah tienes que poner un pie en el árbol tal no se que y no sabes como se controla siquiera o sea no sabes si es con el tripod los analógicos totalmente cierto yo no he dado nada bueno en esta puta mierda yo no he dado nada bueno que era PSVR2 mal muy mal y no lo vi por ningún lado y dijo hostia que esto es realmente de PS5 y dije ah pero a quien o sea a quien quien ha sacado esta basura y a que loco de Sony o sea a quien hay que despedir por permitir que esto aparezca en State of Play y mucho menos en primera posición o sea que además es que te tragabas el diálogo que se supone que es Gracios 7 y me da vergüenza o sea que es una cosa un humor malo es muy rollo por si alguien lo conoce Getting Over It es muy rollo el tío de la olla el tío de la olla con el martillo pero eso es para presentarlo en un State of Play no me jodas no 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 ahí os doy más razón que un Santos no tiene ningún puto sentido tío no es el momento ni lugar ni ponerlo el primero es que es increíble tío menuda puta mierda macho es que es que asco esto es denunciable yo Marcos algo que añadir a esto no a mí me dio no sé me dio vergüenza ajena me dice Lázaro o sea es ridículo que empiezas con algo así ridículo tío y menos si no explicas la mecánica no hay versión VR2 que te plantea algo divertido oye que sea algún intenta camuflarlo con algo así que le dé algún atractivo para el que quiera probarlo en algún momento pero vaya mas yo creo que con cada Steam manejarás un pie y con los gatillos a lo mejor darás el paso pero es decir tiene toda toda la razón Lázaro y vamos que el juego es lo que es pero coño pongamos una pantallita con un mando o tipo interfaz de mando para que se entienda un poco lo que se está viendo porque la gracia de estos juegos es que hacer una acción que en otro juego se hace con un comando o sea dándole a una flecha pues en estos juegos cuesta una barbaridad entonces es más gracioso el cómo que el qué sí pero no puedes empezar no puedes empezar con esto y yo creo que es un poco la culminación de las últimas comunicaciones que hace Sony al usuario que son bastante calamitosas en general subidas subidas de precio con poco tiempo de redacción subida del plus uff pero que ha sido una subida vamos que no tiene por dónde cogerlo además la subes lo he dicho antes la subes en el peor mes del plus de los últimos meses y encima cuando tu competencia en consola saca un juego como Starfield que oye te hace daño de alguna manera es así elige los momentos de una forma terrible últimamente Sony para comunicar después de un showcase en mayo que dejó mucho que desear y después de todo el tiempo anterior que llevan sin comunicar nada o sea un State of Play como el que vimos el otro día podría ser perfectamente cada mes y ya está que haya todos los meses un State of Play y sabes que va a haber ocho tonterías y tres cosas interesantes y esto no podrá ser rollo hola aquí estamos otra vez hola amigos se ha caído el tema ¿qué tal? ¿qué tal? se ha caído se ha caído la cosa no sé muy bien me estoy rayando tío porque cada vez que me alejo la luz la luz automáticamente me acerco se ve muy claro y vuelve a oscurecerse me estoy rayando todo el rato estoy todo el rato así como si fuera como si estuviera en la mecedora tío estás en la edad también te digo estás en la edad en fin en fin hablamos de la basura de Baby Steps pero ya me he cansado vamos con Spiderman que por lo menos Spiderman Spiderman 2 bien ¿no? a mí joder mal a mí bien no sí está sí yo lo único que he de confesar es que espera pero claro es lo de siempre que me gustaría que hubiera un salto en general tanto jugable como técnico más evidente pero bueno yo creo y entiendo que joder creas un juegazo de 8 mil veces pues si creas un juegazo de primera no te vas a cargar todo claro no te vas a tirar todo por la borda es entendible hay muy poco que mejorar para hacer esto espectacular o sea es que haces el mapa más grande metes nuevos poderes ¿qué vas a hacer? es que no hay mucho que hacer la verdad sí pero bueno lo que pasa es que para ojo para Spider-Man 3 el futuro de Spider-Man 3 la cosa se le pondrá más difícil porque en un God of War y juegos así pues sí puedes inventar más pero claro es que en Spider-Man ¿qué haces? no puedes cambiar la ciudad por tema argumental pero ya es que empieza a pesar no puedes cambiar el personaje le has metido ya 500 poderes en el primero ¿qué más le vas a meter? o sea jodido es muy jodido yo creo que después de este habrá un descanso hombre o un cambio después de este ¿lo ves no? claro vendrá el ovezo cambiarán las cositas en fin se puede descansar un poco después de este también sí hombre es curioso porque un juego seguro o sea va a ser de puta madre va a ser súper divertido yo con los anteriores me encantó de hecho la movilidad por la ciudad me parece de los mundos abiertos más gustosos en el que recorrer el escenario encima le han metido el wingsuit este bueno lo que se ve ahora de hecho en el vídeo que te hace moverte por la ciudad todavía de manera más ágil más rápida pero es verdad que tanto en mi caso como mucha gente que le pregunto como que no hay ganas no hay muchas ganas es como que ah sí lo jugaré me mola pero va pero eso te va a pasar claro pero eso te va a pasar hasta que lo pruebes como con el Mais Morales a mí me costó claro me dio pensar ponerme con él pero una vez que me puse hasta no lo soltaste a mí de hecho me esperaba menos de Mais Morales y me gustó tanto que dejé aparcado el Spiderman original que me quedaba como media hora de juego para terminarlo me acabé primero el Mais Morales porque me gustó más o sea me pareció también es verdad que el salto gráfico porque claro era el primer juego de Play 5 que tenía y ya solo por lo bonito que era dije pues para adelante pero me pareció bastante guay Dios le ha atacado con un tambor con un timbal de batería que maravilla no me había fijado que aparte bueno tienes dos personajes un par de personajes jugables todas las mecánicas de combate nuevas en la ciudad es el doble de grande que coño que no es una tontería o sea han metido Queens y otro distrito más que ahora mismo no me acuerdo aparte de Manhattan o sea que a ver lo que pasa es que eso yo creo que dejaron el listón tan 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 alto con los anteriores que es como bueno como reinventas esto además han mostrado han mostrado pantallazos de la diferencia de como ha evolucionado parte de la ciudad y todo eso y el salto gráfico yo creo que si se va a notar a nivel complejidad y tal han metido Ray Tracing además en todos los modos gráficos del juego a ver como funciona correcto y yo creo que si que es el típico juego que dices tú joder otra vez Spiderman pero te vas a poner a jugar y vas a decir me quedo en Spiderman un buen rato seguro yo entiendo lo que ha dicho Carlos y lo que le pasa a mucha gente de hecho ha sido un poco así también en el sentido de que quizá no piensas tanto en él como en un Alan Wake 2 por ejemplo pero para mí precisamente con Alan Wake 2 y Mario RPG y Mario Wonder lo que más me apetece es sobre seguro yo sé que con este va a ser un juego real me va a pasar muy bien y ya está sin complicaciones y ya está pero es cierto que no creo que vaya a tener el impacto del 1 pero es que insisto es que cuando sale el 1 no me parece justo juzgar a este al 2 por la primera parte porque no pero vender va a vender que es Spiderman si si eso es otra cosa eso está claro de hecho muchos se han ido de fechas incluyendo Alan Wake 2 precisamente que va en el inteligente pues no coincide con Spiderman y ya que estamos pues no coincide con Spiderman Mario y compañía además le pasa también un poco como a God of War que tiene un usuario potencial a un porcentaje muy amplio o sea no es a lo mejor como otros juegos de Sony que a lo mejor tiran más ahí el Horizon tiene su también tiene muchos seguidores pero hay otros que no les gusta y tal pero Spiderman es que yo creo a todo el mundo que conozco le ha gustado si es verdad como God of War son sagas que son muy queridas y el 80-85% de los usuarios van a por ello si si es así pero bueno en fin en un principio después del desastre de Big Steps muy bien y luego el siguiente pepinazo con fecha de lanzamiento Final Fantasy 7 Reverse que sale el 29 de febrero fecha bastante particular y bueno supongo que un poco como Spiderman 2 o sea más de lo mismo por así decirlo sorprende menos entiendo yo pero sobre seguro yo creo que es más o menos caso similar pero con otro estilo de juego no la sabía pues sí tío es que no claro es como la pequeña evolución sobre algo que ya no se explotó la cabeza en su momento entonces claro es más difícil sorprenderse y fliparse pero bueno es para fliparse la verdad este juego es para fliparse ya no es la batalla si han hecho algo sigo renegando los combates lo siento yo eso lo entiendo tío pero para gusto no me molan los combates de este juego Marcos yo creo que fíjate lo diferencio mucho más de Spiderman porque es Final Fantasy 7 pero es en otros escenarios totalmente diferentes al anterior con lo cual si es es más diferencial que un Spiderman 1 que un Spiderman 2 luego además te obliga a comenzar de cero por así decirlo la evolución de tu personaje y lo único creo que te va a dar un poquito es los el preorder de bonus que se le haga un trajecito una una magia una cosita especial y luego pues que si tienes partidas salvadas del Intermission y del Remake pues te mete un par de invocaciones extra pero empieza de cero otra vez el juego y aquí han abierto mucho más todas las zonas puedes visitar las zonas que tenía el 7 original en el orden que tú quieras por lo que parece por lo cual tampoco te te crea así un camino te hace ahí un pasillito para que vayas visitando lo que tienes que visitar sino que te va a dejar bastante libertad y además le han dicho que tiene un mínimo de cien horas de juego yo creo que va a ser mucho yo lo entendí al revés yo he dicho que lo de las cien horas que puede llegar a cien horas yo no creo que dure cien horas ni de coña a ver a mí si me va a durar cien horas si te dejas libertad para ir a los sitios y ver cosas y realmente poder explotar más tiempo el juego yo si lo voy a explotar si si yo también yo creo que si va a ser este mucho más impresionante aunque el que el primero porque engloba más muchas más zonas diferentes de juego más escenarios totalmente diferentes momentos de la historia que todos estamos esperando ver y yo creo que va a ser más petalaz aún que la anterior yo creo que van más los tiros por ahí yo creo que tenemos más curiosidad por saber qué va a pasar y qué no va a pasar ojo cuidado sobre todo con esto último que con sí por lo que sabemos muchos y tal que yo creo que es uno de los grandes alicientes y luego pues eso que si se firó y tal que tiene mucho tirón no sé galleta yo le tengo muchísimas ganas tío y de hecho lo estuve pensando cuando vi el trailer que digo Jobar hace unos años cuando enseñaron el trailer del anterior a más de uno se nos escapó una lágrima o sea como que nos pusimos súper cachondos y ahora medio que lo damos por hecho ¿sabes? ¿no? como que es como vale tal el siguiente como que ya no es algo nuevo ya sabes que van a ir haciendo lo que tal pero Jobar yo lo que habéis dicho hay momentos de la historia hay zonas como Gold Souther que yo le tengo un montón de cariño porque cuando de pequeño llegué al parque de atracciones me quedé loquísimo hay como muchas cosas que quiero rememorar y que Jobar técnicamente me sigue pareciendo una locura o sea es eso esto no es un y vamos con todos los respetos a Nintendo que me flipan las cosas de Nintendo pero esto no es un Mario RPG Remake o sea joder aquí hay una diferencia entre el original y lo que se está viendo en pantalla que vaya yo creo que merece la pena y hay que valorar todo ese cucrazo que se están metiendo así que yo yo creo que este tanto por por cosas que ya han podido trabajar muy bien teniendo la anterior y cuestiones argumentales que yo creo que nos van a sorprender y que van a generar polémica y discusión en internet yo creo que también va a generar mucho ruido que aunque ahora estemos relajaditos cuando salga para romper Twitter correcto que por cierto hablaré más de este en el próximo Hadoken pero bueno vamos a pasar ahora a ojo cuidado mira como las deja caer el tío siempre es así hay que crear cebos y esas cosas es lo que hay siguiente para cebo el siguiente que es un juego agarral que se llama FOMO STARS que es una especie de evolución brutal de Square Enix de Splatoon es decir partimos de la base de Splatoon con todo lo que eso significa que va a haber ahí un beta no sé si el abierto cerrado o lo que sea y ser beta beta la mierda con esto y que en enero creo que sale ahí dándolo todo ¿qué te parece esta auténtica barbaridad de juegazo Lazarín ¿qué te parece? pues me parece suficiente para prender fuego a toda esta gente que está haciendo para prenderle fuego vivos ahí madre mía tío esto tiene que tener una repercusión de algún tipo claro yo que sé una pequeña paliza un no sé castigo ejemplar castigo ejemplar que no o sea no solo que no compren el juego que no lo compre nadie sino que les embarguen la casa por hijos de puta que se obliguen a comprar un millón de unidades a ellos sí tío que les obliguen a jugar a ellos para siempre o sea que sean inmortales y que tengan que jugar toda la vida ya esto yo flipo yo de todas formas después de las críticas que les o sea que les llovieron por todas partes a la auténtica que no sé cuando se presentó esto se presentó hace ya mayo también en mayo hostia puta y sigues a muerte con esto tío pero es que no tío que la gente no quiere esta auténtica basura es que claro o sea después de la otra vez todo el mundo coincidía en que era una puta mierda una imitación asquerosa de splatoon que no tenían ni pie ni cabeza que salieran en play 4 play 5 y siguen pa'lante tío o sea yo solo lo entiendo se han cancelado se han cancelado desarrollos mucho mejores por mucho menos que no tiene ningún sentido tío yo es que no no entiendo esto galleta pues estoy contigo que seguramente esto tenga más sentido en un mercado como japón en el que splatoon sí que la rompe y square ni siquiera tener su su versión pero joder es peor es peor en todos los sentidos desde mi punto de vista y joder parece un minijuego de otro juego ¿sabes? parece que vas a llegar a gold souter en final fantasy 7 7 reverse y te vas a encontrar esto como minijuego extra no sé cuál será tampoco el modelo de mercado si es un free to play o si saldrá a precio reducido pero no me parece un juego de square enix me parece rarísimo no parece un juego lo puedes dejar ahí sí eso sí marcos se lo va a pasar que te cagas ahí tirando tirando espuma espuma de colores como le pega espuma a que sí marcos a mí me parece un juego absolutamente innecesario y que además con el tema de la beta abierta como sea ya el absoluto fracaso que más o menos pruebemos que van a hacer después o sea si la gente lo pone a caldo y funciona el foam stars 2 primero uno luego al dos no te entras uno pero ya te entras el segundo entre la open beta y que salga el juego si la gente no juega la open beta y la pone a caldo con qué cara sacas ese juego luego aunque sea un free to play me da igual me metes cuatro ropitas me metes cuatro ropitas del Sora y del Sephiro y se acabó salvando la distancia pasó algo no igual pero parecido con el Marvel Avengers que ojo cuidado lo que pasa es que evidentemente es distinta historia pero que pues para adelante eso no va a pasar para adelante y ya está pasa que la inversión en este caso es diferente pero bueno en fin siguiente que este me he quedado con la gana de probarlo pero porque no me ha dado tiempo Ghostrunner 2 que ya está la demo también por ahí disponible pero no he podido jugarla para mi desgracia que yo contaba con Aureal pero como Seu no está en la cárcel pues no no he podido este bien lo que pasa es que es un juego bastante particular que no sé si lo probasteis Marcos ¿tú se lo jugaste o no? yo jugaba el primero la demo no me la ha bajado todavía pero lo que tú dices es un juego que tiene muchísimos seguidores tiene sus seguidores tiene sus admiradores tiene una jugabilidad bastante particular pero es muy divertido es jodido también según avanzas pone muy jodido pero yo creo que este vamos tiene muy buena pinta han añadido novedades así chulas como el tema de motos todo esto y oye tienes demo para probarlo que ahí no no engañas a nadie si la demo es correcta claro no como va a pasar en otras ocasiones que han puesto una demo que mejor no ponerla porque era peor que el juego luego final pero en este caso yo creo que 505 es una de sus sagas y sus productos cuidados y yo creo que puede funcionar bien pero no va a ser un superventa pero va a ser un juego que va a estar bien o sea que va a estar bien bien recibido seguramente para mí y ahora doy paso a galleta Lázaro el gran problema que tiene es la fecha salir con este juego en octubre es un suicidio comercial si ya de por sí lo tienes difícil yo creo difícil salir en octubre me parece un suicidio comercial brutal pero bueno allá cada uno Lázarin te interesa esto o menos 4 pues a mí la cuestión es que el primero tío lo intenté jugar y creo que si me llega a pedir en otro momento y con una configuración de controles un poco más habitual los controles son muy putos lo de saltar con R1 yo creo que era o sea que está hecho para que vayas a toda hostia está hecho para que vayas a toda hostia y juegues y como que te acostumbres al control cada vez vayas más rápido y tal pero yo no me hice y me jode un poco porque yo creo que le hubiera dado fuerte yo creo que es de los de tus juegos Lázaro estos jodiditos además de machacar y machacar y machacar sí, sí, sí dame un segundo que creo que va a llamar fuerte vaya a día a mí el primero me encantó me gustó muchísimo es verdad lo que justamente vamos y no recordaba que me acuerdo que tenía yo una pega cuando lo jugué al principio y es que hasta que te haces a los controles te equivocas muchísimo porque tus reflejos no te llevan a hacer ciertas acciones que te están pidiendo los juegos pero guau la estética es una pasada los niveles están súper bien pensados es súper re jugable porque no tiene que ver cuando empiezas a jugar a cuando le das una segunda vuelta ya sabiendo manejarte de lujo las cosas que puedes llegar a hacer y Jobar todo lo que a mí la duda que me entraba la primera vez que anunciaron el juego es bueno pero qué van a hacer para que sea un poco diferente porque ya el primero me parece que cumple lo que promete y no hay más allá pero todo lo que se ha visto sobre raíles y en moto y tal creo que le puede dar un golpe de epicidad brutal para mí tiene muy buena pinta pero bueno es muy buen juego yo creo que es el típico juego que como es bueno de por sí es como de largo recorrido tiene una vida larga y yo creo que a lo mejor lo de octubre le va a afectar un poco menos porque es un juego que se va a seguir comprando y estando un poco no de moda pero sí un poco siempre diciendo hostias tiene ganas de probar este venga voy a probarle porque luego sacaran DLC sacaran cositas y demás y es un juego que está vivo siempre y los seguidores lo quieren mucho o sea que yo creo que ya lo que pasa es que ese es el problema que yo creo que los seguidores es que yo no sé cuántos serán sinceramente claro competir con su público ya pero es que salir en octubre joder es que madre del cielo o sea por tema pasta aunque sea por tema pasta es muy jodido es complicado pero bueno a ver que espero que le vaya bien porque es un juego que merece mucho la pena y a partir de aquí y mal que me peste por cierto Sergio simplemente por apuntar porque lo desconocía y Jobar para ser un es un medio indie este no sé si llega a la categoría de doble A pero bueno por ahí anda el primero según cifras de hace una semana vendió dos millones y medio de copias sí está muy bien puta madre o sea que pero es lo que tú dices octubre es raro desde luego bien no le hace de entrada salir con Assassin's Creed con así a bote pronto con Assassin's Creed con el Forza Motorsport con Alan Wake 2 con Spider-Man Mario son juegos super exitosos y variadísimo para todos los públicos no solo eso es que son son juegos que eclipsan o sea ya no solo eso es que la repercusión que tienes en medio se eclipsa ¿por qué? porque Mario no solo se va a hablar de la review se va a hablar de la review y de la guía y de no sé qué de Spider-Man 2 tres cuartos de lo mismo de tal es que es muy difícil va a pasar más desapercibido claro de lo que debería sin embargo si sales el 15 de noviembre pues también tienes competencia pero no la misma coño en mi opinión pero bueno oye para eso están otra gente que piensa más y mejor que nosotros siguiente cabellate a partir de aquí incluyendo Tales of Arise que había es una saga que me gusta mucho Beyond the Dawn pues hombre que sí que lanza su DLC de expansión y esas cosas pero dices tío ya empezamos con el para mí con Regenade para mí esto ya era ya era Regenade no sé cómo lo viste tú Marcos hombre el tema del DLC del Resident 4 y del Tales of Arise por lo menos son DLCs de calidad pero es lo que digo que esto es como si pero son DLCs tío o sea sí sí o son expansiones tochas o lo que tú quieras porque esto parece que son unas 20 horas algo así pero pero este tipo de cosas Sony tiene que hacer un State of Play cada mes cada dos meses entonces tendría justificación sacar todo este tipo de cosas porque sacas todo o casi todo pero si sacas dos al año no puedes centrarte en este tipo de cosas es que has dado muy en la clave con lo que has dicho del momento porque coño tu competencia acaba de sacar Starfield Nintendo va a sacar su Mario y tú tienes tu Spiderman pero oye envuélvelo de una manera más coherente y que de una imagen de coño nosotros también tenemos un juego luego metieron los mandos y las carcasas de pronto ahí también como con calcador había juegos que no se veía apenas el disponible en tal fecha porque quitaban la cartela súper rápido o sea estaba mal montado mal comunicado y mal editado por así decirlo la demo de Ghostbanner 2 no se vio directamente bien o sea ya que tienes algo y que anuncias algo aunque salga más plataforma la demo pero bueno lo estás diciendo tú en ese momento o lo que sea está hecho con una desgana el State of Play este absoluta absoluta y como diciendo vamos a poner aquí algo que nos sentamos en Spiderman que nos va a llenar de oro en octubre que sí y ya está y no nos preocupa nada más porque no tenemos nada más nosotros daba esa sensación y es lo que dices tú el momento no es el momento de dejar al usuario un poco desconectado o incomunicado o dando la sensación de que tu futuro son los Spiderman 2 que no comunican nada más sí pero ojo que para mí lo peor no es eso o sea que tanto el DLC este de Tales of Arise como de como el capítulo este de Separate Waves de Ada de Resident Evil 4 de remake y tal es que a ver escondí un poco por así decirlo lo que venía también que decías el Helldivers 2 que tiene una fecha horrorosa y el de los cazafantasmas es que son juegos para no enseñarlos es que el cazafantasmas es una pinta lamentable que a lo mejor será incluso te diría divertido el juego seguro que mola porque ha salido en otra plataforma pero es que los vídeos los trailers de VR y de VR2 nunca hacen justicia a los juegos y parecen auténticas mierdas eso es eso es me parece un poco un poco así sin embargo es cierto que el que salió beneficiado de eso al menos en mi opinión fue el juego de Avatar porque claro entre esas cosillas un poquito así es bonito tío pues es bonito es lo que iba a decir es un Horizon barra Assassin ¿verdad? barra Far Cry para mi Far Cry es un Far Cry de manual yo creo tipo Horizon y lo de Assassin o sea es un Far Cry con Avatar en lugar de con ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la de Horizon la protagonista Aloy en lugar de Aloy está esta chica que no es bonito pero es bonito otra cosa es que te gusta el universo Avatar y sus y sus consecuencias pero por lo menos era espectacular o sea hay momentos que era espectacular a mí a mí Avatar me la suda y el juego por lo menos me llama bastante la atención luego vete tú a saber porque como soy igual de coñazo que Horizon a para ir vámonos pero por lo menos de inicio tiene mi tiene mi atención no sé Lazarín que te veo cansado coño ¿qué estás haciendo? te estabas subiendo bajando a los vecinos esto lo otro cosas da igual a mí lo que lo que me pasa con esto es que me la suda infinito el universo de Avatar es un juego bonito o sea si consigue pasar esa barrera de asco y el juego te atrae incluso protagonizado por los putos bichos estos azules puede ser la hostia o sea si esa barrera te la saltas y realmente lo puedes disfrutar aunque sea eso y el agua y el agua está bien hecha Marcos está bien hecha está bien hecha la de Piederman y la de este va a haber una paliza de técnica importante el agua está bien hecha correcto también es importante que no sea pues lo que dicen en el chat que no sea un Far Cry con bichos azules de 3 metros es Far Cry reesquinado ya te lo digo yo de hecho el nombre clave en proyecto era ese se llamaba así hay que abaratar el avatar eso ya abaratar y ya estaría ese es el State of Play ni más ni menos así a bueno y Roblox cuidado ojo cuidado o la que le interese Roblox y que era el otro el bueno el de el de la gente de Games and Impact que ya sale en octubre por fin sí el Honkai Star Rail ese o como se llama sí Honkai bueno ese tiene su público también pero no no total me puede interesar o no pero tiene yo ya te digo a mi me pareció que se lo podrían haber un State of Play de andar por casa y que podía haber habido 7 o 8 como este durante el año sí correcto poco más que poco más que decir a eso sí la verdad fue un día glorioso para los amantes de los videojuegos y por una vez y sin que sirva de prender que quedaron después del día correcto madre mía y sin ojos pocho de por medio que tengo que decir al final yo creo que ha sido ha sido se ha puesto de acuerdo con Nintendo y con Sony he dicho a ver la próxima lo próximo que presentes que sea una puta mierda para que lo siguiente cuando lo presente yo tenga ahí en la Game Awards todo para Game Awards entonces Game Awards da un poco de cosa que si esto es para otoño el otoño se presenta bueno se ha comentado que se va a jugar que va a ver San Egildo Remake en el Toque de Inso y algunas cosas más va fuerte lo que pasa es que precisamente San Egildo ese remake tengo una fe en él y va a hacer una barbaridad yo no quiero perderla yo de momento no quiero perderla de momento no quiero perderla pues no sé en fin algo más que añadir en general no vamos al vamos al solomillo que el solomillo está bien que ni tan siquiera sé si lo dice en la escaleta por cierto a mí me ha costado mucho yo creo que hay alguna trampa le he pasado muy mal a mí me falta uno todavía me falta mucho tío porque puedes ir a lo fácil y tal y buscar o sea sabes a lo que te guste en tu interior yo lo veo yo te lo veo fácil otra vez yo lo veo fácil porque soy imbécil y las cosas se me olvidan y no recuerdo otra cosa por falta de memoria la verdad otra cosa es que te gusten o sea que estoy de acuerdo o no o que digas es fácil no fácil pero joder tío los niveles yo lo veo bastante fácil pero bueno lo voy a decir me cuesta me cuesta top de nuestros niveles favoritos y más odiados de la primera Playstation que es un top bastante molón no porque se me haya ocurrido a mí que también es bastante molón o sea yo esto necesito un mes para hacerlo por lo menos ya te lo digo necesito un mes dándole vuelta o sea yo sentaba ahí en el sofá y mirando los juegos en la estantería un agoncito para ver si 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 ahí como venga va 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 si 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 o sea esto esto va a ser una puta mierda por mi parte porque no he tenido un mes pero adelante con ello que va a ser top 5 bien y top 3 basura que yo empezaría mira por variar un poco que empiece el galleta por lo bajo y luego vamos subiendo el nivel ¿no? poquito a poco ahí no se corta un pelo a ver yo yo he tirado muy de hay disclaimer espera espera hay disclaimer yo también tengo disclaimer yo he tirado muy de de corazoncito o sea quiero decir sé que algún juego que me he tirado a lo mejor no es canónigo no es canónigo pero es brote verdes claro pero yo recuerdo a mi yo de 11 añitos y tal pues volviéndose loco con estos niveles que voy a contar hoy entonces es más eso que mirándolo ahora por el retrovisor como quien dice me parece bien vale pues puesto número 5 5 5 juego que desde mi punto de vista bueno a mi me flipó en su momento me volvió loco y que creo que está sumamente infravalorado y que es Warhound uy perdón adiós es un señor que estrenar coche nuevo que realista para play 1 está guay a ver bueno voy a esperar a que pase pero es Warhound este este juego de combate de aviones con rollos futuristas que yo me compré como siempre hacía en esa época guiado por el diseño de la portada no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar muy bien y que me flipó lo ves ahora y te parece un poquito de aquella manera a mi a nivel técnico me pareció una pasada o sea el tema de poder poder volar libremente con el avión aunque había niveles un poco más pasilleros pero el tema de poder moverte libremente me explotó la cabeza y elijo este nivel no sé si era el tercero o el cuarto porque me explotó la cabeza el hecho bueno a ver si quita la pantalla si dices otra vez donde me explotó la cabeza no sé tío te mando un sicario para que te mate me volvió loco el tema de que hubiese nivel fuera en exterior con los aviones y luego en la nave nodriza te metes lo pones en primera persona y tenías como un nivel dentro de otro nivel si de supernet más o menos más o menos no te engañas para nada si habéis flipado ahí un poco es el vinagre es el comentario de vinagre de super nintendo el sagra es un tío malo que cabronazo a mi de verdad yo de hecho pues también era un chavalito y hasta que caí en meterme en la nave pues no te veas porque seguramente el juego estuviera en inglés sin subtítulos en español ni nada y me costó imaginarme que había que meterse dentro de la nave pero esto me flipó me acuerdo de un detalle muy chulo y es que cuando tú ibas cuando estabas en el exterior aquí si tú te acercabas al agua hacía como dos estelas los chemtrails esto que ahora los locos hablan tanto pues hacía como dos estelas de agua y marcaba como tu trazo y tal y me parecía de verdad visualmente y técnicamente me parecía una locura hombre he de decir que los exteriores precisamente no es donde más luce el juego no 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 pero es el nivel es el diseño de nivel no tanto por la estética sino por lo que digo porque haya un nivel dentro del nivel me parecía bastante guay pero los exteriores precisamente diseño ruby para los más entendidos diseño diseño está está muy guay diseño se salió junto al twister metal en fecha cercana que asco tío primos hermanos pero es que este le daba 800.000 vueltas al puto twister metal bueno cualquiera le da 800.000 vueltas producto americano producto americano el agua que pregunta por aquí brutal mejor que spiderman o sea el warhouse de verdad hombre por favor una pasada jugarlo ahora puede ser mineral puesto número 4 juego que traigo mucho Ape Escape porque me hostia otra vez venga vamos a ver con los anuncios ahí lo siento pero paga youtube macho con lo que te da Sergio te da para pagar youtube seguro que voy a pagar youtube Ape Escape el nivel Specter Factory que utilizabas el gadget del radiocontrol me parece este juego una de las cosas chulas que tenías que es de los primeros que aprovechaban los dos sticks del mando de play uno de hecho te venía el juego te venía a mí me encanta el que está jugando el que está jugando pero este nivel me encantó o sea el hecho de que tú manejaras por un lado a tu personaje y por otro lado manejaras al coche y te tuvieras que preocupar un poco porque llegaran al final me pareció súper creativo en su momento y lo que os digo esto con 11 añitos locura locura este juego estaba bastante bien muy guapo y eso el cómo sacaba partido a los dos justies también en la canoa para moverte o sea en fin el hecho de poder correr en una dirección y con el cazamariposas tirar para otro lado o sea estaba muy bien pensado para sacarle partido al doble stick lo tengo lo tengo lo tengo salguechu salguechu han me he ejercido bien es una versión HD aún así me refiero en cuanto a mecánicas y tal yo creo me he ejercido más o menos bien calidad sony calidad apenas se nota que este top está hecho a medida de marcos o sea Sergio empezó con top de supernets de niveles y me costó un juego hacerlo y dice no te preocupes que de play 1 que es mejor digo pero bueno porque Sergio lloró y dijo que no lo teníamos que cambiar correcto esto fue ya te digo a ver te digo pensé en super nintendo entonces hay que explicarlo primero en super como real de super va con lo justo y necesario dije podemos aprovechar que no está para meternos de super y que encima viene marcos que le mola pero porque yo pensaba que que nuestro querido galleta tenía más horas de vuelo con super que parece ser que no entonces lo cambiamos es culpa tuya entonces lo pasamos a play porque tenía que ser en casa del vecino en casa del vecino es mi experiencia de la super es lo que tiene número 3 y por bueno por hacer referencia a todas esas cosas que aprendo de Sergio un tutorial orgánico señoras y señores que calidad me encanta que es el primer nivel del Metal Gear Solid como sabía que le iban a vender la gente y no lo he metido yo igual uy creía que había saltado otro anuncio y me he cagado y son los pantallazos en negro de nuestro querido Bokojima que es muy cinematográfico brutal este nivel muy bien resuelto porque aparte de clavarte pues la intro aquí los créditos tipo cinematográfico y tal en este pequeño nivelcito antes de los antes del ascensor tienes las mecánicas básicas de el pegarte a la pared el hacer ruidito en meterte por debajo de los tanques de los contenedores perdón y como digo yo recuerdo además que este juego me lo enseñó un colega de mi hermano que vino un día a casa y tenía este juego yo después ya me lo compré yo y me lo pasé y me acuerdo que eso que pensaba que esto era imposible o sea que era como que estaba viendo algo que no podía ser un videojuego vaya y eso súper bien pensado tipo nivel 1 punto 1 guión 1 del Super Mario Bros pues este nivel está tiene mucho mucho detallito y se nota mucho talento a la hora de de cómo lo ejecutó nuestro amigo el Kojima correcto puesto número 2 y hace referencia a una cosa que hemos que he comentado antes eh no sabía que lo íbamos a hablar y tal pero un nivel que me marcó mucho sé que por eso os digo que tiene mucho que ver el momento vale sé que en cuanto a diseño de niveles pues no tiene nada especial y tal pero yo cuando jugué Final Fantasy 7 vaya por Dios otro anuncio ah no ven ahí cuando jugué a Final Fantasy 7 y llegué a Gold Saucer y de repente había minijuegos dentro del juego a mí eso o sea que sé que a lo mejor es lo que te digo no es la revolución no es el primer juego que lo hizo mi yo del 98 que tenía 13 años flipo sobre todo con el minijuego del Snowboard pero bueno hay de combate cuerpo a cuerpo está el de la moto como el del edificio Shinra hay también uno de carreras de Shokobo está el de los submarinos o sea que encima se deleitaron vaya no eran ni uno ni dos los minijuegos sino que eran bastantes y además los ibas desbloqueando según avanzabas en la historia y demás a mí esta parte de los juegos me encantó y me hizo pensar más todavía que estaba ante algo súper especial que no era un juego más estaba ante un antes y un después de la historia de los primeros juegos de hecho me parece bastante obvio o sea es un poco parecido al mío en cuanto a que es muy evidente pero me congratula o sea que conozco los juegos me estoy guiando por el corazón vamos a repetir muchas cosas pero bueno este tiene un poco de trampade pero la puedo arreglar entre comillas es trampade pero bueno yo llevo ya un año con vosotros y no me entro o sea ya digo como tú quieras hombre sé que no es un nivel por así decirlo aunque si queréis lo puedo adaptar pero es la mansión de Resident Evil o sea y si queréis me quedo con el nivel bajo o sea la planta baja de la mansión de Resident Evil váyatela venga con el Actimel que te vas a sentar de puta madre nunca me saltan se ve que pues mira una recomendación el Actimel he de decir que el de Mercadona está más rico es el mejor de todos y lo dejo ahí a ver Mercadona patrocinio ya patrocinio ya y mira que no se de Mercadona eh patrocinio es por rellenate porque rellenate a ver continuo que ya está el vídeo pues obviamente pues eso aunque no hay que decir mucho porque toda la gente que está aquí lo jugó en su día la gran mayoría mira pantallas de carga estilo falado este giro este giro de pasillo nos lo recordamos todos porque fue el primer susto y nos cagamos encima todos cuando jugamos a los juegos pero eso el diseño de la mansión es una auténtica pasada te la aprendes te la terminas aprendiendo de memoria eh tiene además un diseño bastante lógico quitando ya después cuando te vas a ciertas zonas un poco más paranoia pero joder que no tuvieron que reinventar es una mansión y lo que os digo a mí me este juego también fue un antes y un después he de decir que no lo pude jugar nada más salió porque no aguantaba o sea porque me daba demasiado miedo era demasiado pequeño y esto me petaba no podía pero lo jugué poquito después durante la misma generación y eso juegazo juegazo lo jugué con la chica porque te ayudaban un poquito más empezamos con un arma un poco más apañada con la chica no sé me gusta hablando con la chica con la muñeca con la chabala con la moza yo me lo jugué en japonés tío imagínate no me enteraba de nada pues yo te iba a decir pues este tiene saquele en aquellos tiempos tampoco tenía ni mérito porque jugaba lo que jugábamos antes madre mía como anécdota rapidísima os diré que yo bueno en el cole pues varios éramos los que estábamos jugando este juego y tenía un colega que no tenía memoria y el cabrón tenía que empezar el juego cada vez que jugaba y aún así lo hacía o sea quiero decir el tío era tan tryhard y tan loco que lo hacía bueno pues llegó a una parte en la que no sabía cómo abrir una puerta pues yo estuve semanas engañándole con que yo sabía cómo se abría yo no lo sabía y yo pero seguro que no has visto la tarjeta en tal habitación yo le iba dando pistas falsas y le volví loco durante varias semanas hasta que me mandó a tomar por culo yo también soy un cabrón tú eras de eso porque el pobre no tenía memoria o sea encima le mareé a alguien que ya de por sí estaba lastrado y estaba completamente en inferioridad pero bueno muy bien ha estado bien me congratula de hecho muy bien y de hecho la última ahora voy yo luego la salín y Marcos para el final para dejarlo por todo lo alto confío en Marcos yo he puesto cosas particulares porque además me han quitado ya pues la sustituyes como sobre la marcha vaya mierda he hecho yo pero venga sobre la marcha pero bueno yo tengo yo tengo un disclaimer también pero es un disclaimer muy estándar he metido he tratado de meter todo lo posible juegos muy asociados a Playstation 1 no multiplataforma que también los había podido haber metido pero no y que también hubiera valido he intentado no meter enfrentamientos o batallas contra no da igual que sean el estándar o jefe finales porque podrían ser también niveles y tal pero eso yo creo que da para otro salomillo bastante mira a ver pues todo lo que has hecho tú bien lo he hecho yo mal no, no bien es un disclaimer mío no pasa nada no es bien ni mal es mi disclaimer pero bueno y empiezo esto es un dejo fuera Final Fantasy 7 no le meto porque no pero tengo una anécdota parecida que metería el inicio el primer reactor de Mako porque es que no tenía jugaba con gente muy cutre yo no lo he dicho muchas veces yo no tenía necesidad de tener la Play 1 porque la tenía todo Dios yo creo que nunca se vivió una época así es que ibas a casa de cualquiera y tenía la Play todo Dios era una cosa muy loca pero yo la tuve más tarde pero vamos el caso es que de primeras eran amigos cutres cutres no tenía memoria y jugamos Final Fantasy 7 que era ridículo de primera pero tío es que esto no tiene ningún sentido chicos entonces vi 27.000 veces el puto primer reactor y en lugar de cogerle manía hasta incluso me molaba tener esta tarde pues imaginaos sabía de memoria absolutamente todo es una cosa un poco loca pero bueno en fin es lo que hay empezamos ya en plan bien es un poco así pero es que es un juego que me gusta muchísimo que es Police Knot y me gusta en particular cuando llegas al interior del Tokunawa building que se llamara así ¿por qué? pues porque a mí la sensación que me daba era de ya sé bueno para que la gente no lo sepa Blade Runner mi película favorita te da igual entonces cuando entrabas a mí me parecía una cosa una cosa loquísima que por cierto decir otro disclaimer está el galleta poniendo vídeos que le he dicho que ponga del juego en sí porque si no se puede volver loco el pobre entonces no es no va a ser de los niveles específicos eso es no representativo es simplemente el juego en sí pero bueno lo explico rápidamente y ya está y por qué ese edificio porque entre otras muchas cosas aparte de que había temas argumentales bastante interesantes de mafiosos españoles y demás que molaba bastante podía salvar con un par de camareras bastante curiosonas con conversaciones ahí picantes muy de muy de Kojima entonces molaba molaba bastante para los que la han jugado seguro que saben lo que hay y tal estaba estaba bastante bien buen nivel y gran juego que no conocen ni Dios siguiente como sabía que el Resident Evil 1 iba a petarlo digo bueno voy a intentar me voy al 2 que de todas formas también me gusta más que el 1 original eso seguro y lo que no sé es si quedarme con el parking por aquí de que sale Eida que me parecía la polla cuando salió o sea me parecía una cosa muy loca ahí la escena en la que aparece o más aún el pasillito famoso en la que además era más o menos al principio cuando aparece el puto Liker que me parece de los momentos más gloriosos de toda la saga con diferencia incluso más que la famosa lo que acaba de poner Carlos del Resident Evil 1 del zombie así girando la cabeza a mí lo del Liker me parece de hecho de mis monstruos favoritos no se lo he dicho alguna vez me parece me parece la polla y cuando salía en su momento es que te hacías caca pero vamos por todas partes porque era menudo menudo bichaco asqueroso mucho más que los perros y demás me encantaba más cositas siguiente ojo cuidado este sería muy del gusto de Aureal que de hecho lo he metido porque si estuviera Aureal yo creo que no lo hubiera metido porque a lo mejor me lo hubiera pisado Silent Hill la puta escuela que no sé cómo se llamaba que si ya de por sí estabas un poco porque ahora la escuela no sé vosotros yo llegué era medio juego más o menos te hablo de memoria medio juego una cosa así cuando llevas un poco con la niebla puede ser pero joder la historia está que iba ya de noche ya era de noche y ibas un poco justo de corazón y es que cuando entras ahí dices tío es que no se ve una puta mierda y sobre todo es que no se me olvidará el puto ruido ese de fondo que había permanente tío que es que era era insoportable de hecho yo jugaba muchas veces en mute o sea quitaba el puto sonido de la televisión porque era respirable eso yo no podía soportar más el puto ruidito ese y es que jugabas muy apretado a menos a menos yo entre la luz eso y la ambientación y que luego no pasaba bueno tampoco es que pasara gran cosa para que no vas a engañar pero la ambientación del puto nivel ese mira que yo a mí este me cagaba todo mucho más que el Resident de hecho ya que he dicho es que es que te asustaba con el sonido la atmósfera era incomodísima por favor esa era la historia ya no es el miedo en sí sino a mí en mi caso era ya la tensión que te generaba sobre todo el ruido y el hecho de decir es que esto yo no lo puedo soportar más además no veo no veo una puta mierda o sea no sé por dónde voy y tal y esto no hay que no lo respire pero vamos yo creo que de las situaciones más míticas de Play 1 al menos en mi opinión y bastante reconocible sobre todo por el tema el tema noche tema oscuridad que es su puta madre cojones en fin y por cierto seguro que lo trae Bloomberg Team de la mejor manera le iba a decir lo mismo y hace el remake del 2 es que me cago en toda la puta de verdad porque es más sencillo nada y por la película es lo que han dicho mil veces en el chat que es posible pero bueno a ver el siguiente puede ser un poco caca pero me da igual sinceramente no es no es un nivel en sí y además es una groupade dos a la vez y me quedo no no es nivel la fui a cabo en nivel nivel barra circuito circuitos en el beginner de Rich Racer lo tengo que meter sí o sí porque él lo ha dicho mil veces sin impacto que tuvo ¿qué pasa? el impacto que tuvo en mi Rich Racer fue la polla y le tenía el circuito este de hecho es que me cae correcto es que me hace sentir bien sinceramente sí o qué encima el beginner hay que joderse macho pues ya te digo Rich Racer qué decir de esto primera sensación real de tener una recreativa en casa lo he dicho mil veces y yo creo que este es el juego más representativo de lo que es junto con el nivel de decir hostia no hace falta ir a unos recreativos porque está en este caso no pero tengo la casa de 200.000 amigos para jugar a lo que sea en este caso Rich Racer pero podría ser cualquier cosa incluyendo uno de mis juegos favoritos también de Play que era el Wipeout podría meter cualquier circuito porque me da igual es un juego que me encanta Wipeout 1 el original pero he metido el Terramax porque era el que tenía los dos saltos no sé si lo recordáis a lo mejor no porque no el Terramax el Terramax que tenía dos saltos que moraban un huevo y además una sección ojo cuidado Marcos que esto a lo mejor lo recuerdas que tenía un túnel y es que cuando te metías en el túnel era como Super Mario World con el Echo pues cuando te metías en el túnel que bien se escucha esto coño con el eco el sonido este particular que bien y que cuidado está el juego este porque me parecía y a disfrutar sí a mí fíjate tío yo tengo con este y el Racer tengo una anécdota y es que cuando me regalaron la Play 1 que fue un momento brutal en mi vida porque mis padres hasta ese momento no me dejaban tener consolas yo solo jugaba en el PC de mi hermano y en el Commodore y en las cosas de mi hermano pero yo hasta la Play 1 no tuve algo propio porque mis padres decían que me iba a desgracia la vida cosa que al final que al final de verdad sí, sí al final algo de razón tenían los pobres pero el caso es que cuando mi padre me llevó a comprarla que yo no me lo esperaba fue como venga vamos al corte inglés se fue a la zona o sea fue una cosa inesperada yo volviéndome loco en ese momento claro yo no sabía ni qué juego coger entonces el de la tienda me dejó probar el Wipeout y tío manqué o sea no era capaz o sea yo estaba en la nave y hacía John Puck me chocaba todo y yo en plan era complicado y entonces vi el Ritz Racer porque a mí me molaban los de carrera vi el Ritz Racer y dije voy a coger este que parece un poquito más y joder menos mal porque es una de mis sagas favoritas de conducción lo flipé ya luego jugué al siguiente al 2000 blablabla 97 eso es que me volvió luego mi hermano bueno mi hermano sí que se le daba bien al cabrón y la verdad es que era una pasada el juego y las físicas como estaban hechas era una locura pero tuve esa tuve esa disyuntiva al principio a la hora de pillarme la consola que para mí me parece el White Pout de los juegos más currados estéticamente con mucha diferencia bueno de los más currados no el más currado con mucha diferencia o sea recuerdo que era de Games Republic no no de si era así no Games Republic no como se llamaba tío lo de los logos de los logos no era así no si la movida la movida es que yo creo que en aquel momento nadie o sea un juego era un juego o sea nadie había desarrollado algo a nivel visual que no tuviera nada que ver con un videojuego para darle un poco ese puntito ahí de diseño a los videojuegos eso Designers Republic los logos y todo eso los logotipos de las naves eso es y todo de gaming también que me parecía la hostia todo era cuidadísimo y este tanto este como el Razer tienen dos bandas sonoras que bueno correcto para mi mejor este incluso pero es que me parecen dos juegos en la generación de Playstation fue la que empezó a meter pues eso bandas sonoras de grupos licencias de movidas que no habían metido antes en los juegos diseños guapos un poco un poco eso calidad calidad sonoras con la calidad además he empezado la frase bien y acabo diciendo diseños guapos vaya puta mierda tío parecía que decía algo interesante vaya gilipollas el puto Marcos en fin diseños guapos he dicho calidad sonora no he dicho diseños guapos coño en fin y para terminar número uno tengo que meter mi juego favorito de Playstation 1 lógicamente podría meter y va a ser la trampa bueno la trampa no es trampa de hacer el mapeado y tal pero he dicho nada no voy a hacer la guarrería esa que es el Castlevania Symphony of the Night y meto por ejemplo la zona del la zona del campanario la zona del campanario que me parecía ya la polla más que nada por el por la banda sonora que me gusta ya de la banda son niveles que más que niveles la si eso es verdad que es que la banda sonora que la de Symphony of the Night ya de por si va muy bien pero es que lo de campanario me parece ya una cosa escandalosa que podría haber metido casi random pero me quedo con esa con esa zona del juego arral que era Symphony of the Night que por cierto no he hecho mira juego favorito de Playstation 1 que es difícil para mí Castlevania juego a Tomb Raider juega tu puta madre pero si pero es que no era bueno no era bueno el Tomb Raider para que me voy a volver mi métrica es esa si he vuelto tantas veces lo he empezado tantas veces y quiero jugarlo pues será porque es mi preferido creo que ibas a decir o este o Tekken 3 estaba entre uno de los dos fíjate lo que te dio tengo la recreativa es que Tekken 3 es una conversión que es muy mal lo más sobrado para mí no es un juego de playing es una conversión que era la hostia pero 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 hay una cosa mejor que es que es la recreativa original yo que sé pero bueno Marcos yo con el Final 7 vale vale mismamente sí tampoco muy original ya está el puto el puto vinagre diciendo que está siendo todo muy típico pues sí que quieras que te diga hombre coño si es que al final que vas a poner el Busy 3D en los diseños favoritos ojo cuidado con Lázaro que puede dar la sorpresa ojo cuidado no con Blood Family iba a decirlo que asco el nivel del autobús ese gigantesco vaya puta mierda la montaña rusa que iba al vagón siempre no pero si estuviera si estuviera Ureal en Nightmare Creatures le mete algún nivel de esa puta más eso es una maravilla eso es una maravilla voy a poner por el chat privado voy a poner los enlaces ahí para para aquí Chuchi para que los ponga muy bien ¿cuántos tienes? 5 hostia llega a los 5 muy bien hombre si he llegado a los 5 además en el último momento porque me he acordado me he acordado de un juego que lo iba a meter y que encima te iba a joder la vida y hombre efectivamente en el 5 el primer nivel de parapa de rapper no me jodas te salgo historia de los videojuegos iba a beber y dejo de beber Aquarius el puto cebolla tío que asco me da esto es historia viva de los videojuegos musicales sobre todo creía que ibas a meter el nivel del coche el nivel del coche y tal ese también lo he pensado pero el maestro cebolleta todo el mundo es una puta vergüenza es una puta vergüenza que existe este juego y que además es que yo odiaba sobre todo el tema del olor o sea la puta mierda de las 4 rayas que le salían al maestro cebolla claro es una cebolla era un ser repugnante ya el puto parapa daba mucho asco pero ya esto dije esto ya tío que es esta mierda a ver esto esto era muy guay o sea el diseño era original la banda sonora era la polla original te lo compro te lo compro y la banda sonora pues lógicamente era guay tío no me gusta nada el estilo primer gran juego musical aparte de beatmania en su momento claro que no te gusta cabrón si te gusta de pech mode que te va a gustar el hip hop ahora es que es normal que no te guste es que es normal pero esto tiene mucha gracia y tiene una banda sonora y la letra y la rima y tal que está de puta madre una cosa loquísima y un diseño es verdad que luego dices el diseñador este como se llamaba no me acuerdo tío bueno el diseñador este tiene que tener cosas guays no creo que no el diseñador diseñador era bueno da igual era un yankee yo creo era un tío que se fue a vivir hasta o sea japón o algo así pero era americano todos los demás diseños que ha hecho en la vida Rodney Alan Greenblatt muy bien Manu Sagra a tope todos los demás diseños son asquerosos tío bueno un jammerlami porque es muy continuista y tiene un poco de gracia también pero lo demás es asqueroso repugnante como esto que raro verdad que metes aquí es que paso de meter más diseño a ver si pasa da igual vamos a poner vamos a poner otro vídeo a ver aquí tengo que repetir juego es que claro es que hay que entrar a repetir juego es lo que hay Metal Gear Solid por supuesto pero y Comanche es un boss pero bueno bueno es un boss pero es un nivel al fin y al cabo esto es una paranoia claro pero ya no solo el combate con el jefe es el tema de te leo la memory card te cambio el canal de la tele deja el mando en el suelo se mueve deja el mando que verás como lo muevo con la mente esto es una maravilla tío esto en su momento o sea esta parte ya te da igual o sea la gracia era llegar al nivel y que te hiciera ahí magia así que había que meterlo había que meterlo esto y esto como era si conectabas un mando en el segundo puerto podías hacer cosas dejar totalmente parado a Psycho Mantis para zumbarle o algo así es verdad creo que les tuneaba o hacía algo sí podías hacer algo pero bueno esto había que meterlo es que esto en su momento se me han pasado por la cabeza yo que sé el primer nivel de Time Crisis pero también era una conversión muchas cosas pero vale también vale o sea yo te digo mi disclaimer era mi disclaimer pero podría ser metido cualquier cosa ya pero bueno yo que sé pero bueno esto había que meterlo había que acordarse de estas cositas sí 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 venga en el 3 un nivel que el 90% te está riendo a ver qué es no 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 que conste que esto no es trampa la trampa viene yo creo que los niveles o sea los niveles mierder los malos aquí todavía yo creo que aguanto aguanto un poquito esto es un nivel que al 90% de los jugadores le parece una puta mierda y se caga en todo pero a mí me encanta tío que es el primer nivel de Driver es que es un juego que te pone a prueba desde el principio la física del coche madre esto es la hostia o sea el principio o sea la primera vez que te pones a jugar esto y dices pero como que lo que me están pidiendo en serio me están pidiendo que haga esto en un minuto pero esto que es así que a mí esto me gustó mucho es muy guay yo adoro Driver y odio con todas mis ganas de este nivel de hecho no sé por qué no lo he metido es que es horroroso horroroso pues a mí me gusta joder me parece guay es asqueroso el nivel este tío Lazaro es un poco es un poco el es un poco la herencia de esta gente que hacía juegos para ordenadores de 8 bits que todos eran la hostia de difíciles es un poco la herencia de aquello tío reflections pero este era muy feo a mí me gusta mucho el puto nivel ese que control que control perfecto de coche era una maravilla era una pasada era una pasada era maravilloso a ver venga más cosas más cosas vamos a el 2 ya el 2 el 2 ya vamos a entrar con Resident Evil one more time a saco que cae y que cae del 1 bueno del 2 y es el modo tofu tío claro también podía ir lo malo pero a mí me parece que estaba muy bien muy bien encajado tío porque estaba muy bien encajado no me jodas coño hombre era muy exigente esto a ver yo todos los niveles que he puesto son cosas que que bueno esto era una putada pero esto era de corretear era ponte a corretear sí pero tenías que saber por qué ángulo entra en cada una de las pantallas tenía tenía un puntito ¿cómo se llama esto? Speedrun hace los juegos a toda hostia Speedrun sí como he dicho Speedrun es un poco cabrón pero pero bueno yo he de decir que jamás entendí porque nunca lo hice porque se le llamó tofu porque yo le vi que era una tiza o sea es que no es una puta tiza tío es un sí es que es una no sé lo que es realmente tío en fin había que había que meter esto que aunque solo fueran por la sorpresa coño joder este últimamente te estás aficionando a los tops reversibles me congratula yo te doy mis motivos por los que me gusta bien 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 también puede ser una mierda pero a mí me parece que además como que promovía la alimentación sana claro hay muchos argumentos por los que meterlos desde luego efectivamente por los que no es equitativo a mí hay que estar reversibles a ver tampoco es que es que buscar un nivel en un juego como ese y aquí por supuesto había que meter ya solo por la sorpresa que implicaba el castillo invertido de Symphony of the Night efectivamente o sea el momento en el que dice venga tomar por culo hacer el pino y el castillo normal cambia el mapa totalmente y se convierte en un castillo invertido no sé en qué puta cabeza surgió esta idea porque es loquísima o sea yo creo que no he visto un giro de estas dimensiones en ningún otro juego en la puta vida o sea el castillo al revés todo el mapa al revés jefes nuevos y tal y cual y funciona igual de bien al derecho que al revés es la hostia es como los circuitos mirror de mierda pero bien pero bien efectivamente que asco dan los mirror que le tardan tres minutos en adaptarlo y hacerlo y te lo venden luego porque a mí el modo ojo el modo reverse lo puedo llegar a comprar pero el modo mirror me parece una guarrería una guarrada es una guarrería es una guarrería en fin ese ha sido mi bueno muy bien me parece congratulante un poco un poco spoiler el final pero que le vamos a hacer spoiler no ha llovido nada spoiler claro o sea una cosa es que haga un spoiler de un juego antiguo que haya jugado poca gente pero hacer un spoiler de esto como el afro como te dijo Alfonso el final del Silent Hill 2 hijo puta que yo estaba ahí que no me digan en los finales se inventaban finales muy bien hombre bien congratulante me lo esperaba mucho peor como lo has puesto bien tío pero lo hago aposta te vendo una mierda y luego es mediocre nada más y luego pues estaba guay te funciona te funciona está bien el truco don elf a ver con que nos deleita yo he esquivado cosas vuestras para no repetir por eso me apunté 10 o 12 he esquivado cosas vuestras y he tenido que buscar algo de prissy corriendo hombre no te miras un ticket que ha salido el parapa he buscado he buscado rápido uno malo que no tenía pero se me ha ocurrido que ya lo veréis luego pero los otros tiene apuntado 10 o 12 así que además algunos son niveles otros no pero bueno son recuerdos y momentos y pasajes que tengo en el cerebro a ver empezamos por el prologue jugable de Suicoden 2 eso es hilar fino ya que es una auténtica pasada porque te dejas jugar un poquito y ver un poco lo que pasa entre los protagonistas y un en teoría jefe bondadoso y jefe de un ejército que parecía bueno y luego te muestra unas imágenes en tono sepia con una banda sonora de fondo que es una auténtica una auténtica pasada ni lo toqué se te pone la piel de gallina y aparte que técnicamente gráficamente y todo le di un salto sobre el Suicoden 1 importante es que por aquellos en aquellos tiempos es que había es que había unos saltos incluso las mismas generaciones pero muy tochos ahora madre del cielo en la cabañita pero increíble si se ve bueno también es cierto que estás jugando esto es súper embulado y tal entiendo yo lo que está viendo todo el rato y no hace gracia vamos pero ya os digo que sobre todo es el comienzo este que pasa el suceso este juramento adentro amigos y luego sobre todo es el el prólogo como de la infancia de uno de los personajes y la melodía de fondo ahí con cantos japoneses tío que se te pone la piel de gallina yo me lo he puesto antes en youtube mientras estaba comiendo y joder es que esto no aunque pase el tiempo sigue sonando muy bien ya el Suicoden 1 tenía una melodía que era la hostia el afano hostia este hace como una banda sonora tío pero increíble se pone se pone cosas ahí es que la tengo en la cabeza ahora mismo claro era era muy guay me lo pongo sobre todo cuando cuando me plantea Sergio estas cosas el próximo top de Sergio va a ser Pantelas de carga ya veréis cuidado está guay está bien tirado sí está bien tirado además cosicas de otros juegos ahí que también eran a ver del Motortune GP2 que fue el Motortune GP aquí madre mía Marcos tío no me seas pero que es esa mierda me la vas a poner ahora el nivel el nivel sí pero sí pero no sé tío me parece un poco el 2 el circuito del 2 tío técnicamente es una pasada tío la gente polífone ahí tirando de de motografico Toon Island 2 se llama no digo no estoy diciendo que el juego sea malo pero tío estamos hablando de Metal Gear de Castlevania y sale el motor pero a ver super torpedo tengo aquí apuntado mira tengo aquí apuntado Silent Hill Symphony of the Night la mansión del Resident Evil pero que ya los habéis dicho así cambia un poquito eso es verdad que sí coño que sí que es por joder que es por joder y no te he puesto Clock Tower 2 porque pues me hubiera me hubiera comentado Marcos esta cosa que he pinchado eso es una maravilla hombre no está la vista R ahí la vista súper alejada sí está rara eso es una cosa pero fíjate cómo se movía el circuitito sí esto esto era la hostia hombre muy bonita más a nivel color ahí el Guros ahí a tope macho espectacular Edor era muy guay como se estira el coche cuando gira calidad calidad sony y 7 años de garantía sí queda un poco en mi opinión comparado con lo que hemos puesto antes con Wipeout pues te quedas un poco más vaya pues a mí me gustaba más este que el Wipeout ¿qué quieres que te diga? porque tú eres medio gilipollas pero de hecho incluso el primer Motor Tune que salió casi con la consola tenía un par de circuitos que eran la hostia uno que corría sobre un piano y sobre un no la hostia era muy buena era polifony tío es que es polifony claro no puede ser eso macho correcto cuando hacía más cuando hacía más de un juego a la década ojo cuidado cuando era más original cuando era más original macho simuladores de cafetería que a mí me gustan a mí me gustan a ver otro prologuito rico de Valkyrie Profile venga ahí un prologo espectacular tío de casi 10 minutos súper trágico súper dramático que sale una madre agofeteando a una niña ahí porque le le arroja agua con un cubo a un a un extraño que viene a su casa ¿a que te acuerdas de eso Lázaro de la agofetada ¿por qué estáis descojonándose ahí en el chat? no no me estoy descojonando de lo de que parece que se está desintegrando Sergio con el croma haciendo cosas raras esto yo creo que no he jugado pero vamos ni un milisegundo adelantalo adelantalo un poquito el ostión pero el ostión ese sí me lo han puesto la bofetera ya la hija tranquilamente al poblado ya una bofetera a la madre pero que suena ahí pero bueno se toma por fumar ¿no? como era el chiste y fíjate si es si es importante el prólogo para la gente de 3A que trabajaban para Enix en ese momento que podías verlo aparte del juego o sea es una cosa que podías ver aparte para quien no es importante para Carlos que está dando toda la hostia para adelante estoy buscando al bofetón es verdad es verdad esto es la muerte de la chiquita esto es la muerte de la chiquita es al principio es al principio del todo hay que joderse hay que ver la boca un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito con el cubo ahí ahí el cubo de agua ahora le tira el cubo ahí al hombre de negro vamos a flipar hace pumba y le moja y dice uy y se le han charcado los ropajes señor y mira la madre ¿la tina en la chavala? sí 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 mira la madre hace ¡tasca! le ha despeinado el flequillo ya que cara tiene la madre y cara de mala hostia macho Nicole Kidman Nicole Kidman ahí de vieja mira pues un espectáculo pero luego también si no quieres disfrutar del juego completo pero luego ya te vuelve re loco Nicole Kidman de la hostia Nicole Kidman que además la banda sonora de Motoi Sakuraba que aquí es muy apreciado en este programa correcto y esas cosas recomendable a tope a ver otro a ver me creo que están también pero da igual voy a recomendar también otro Matamarcianos ahí que está que no está bien no está suficientemente recordado que es el Filosoma está a punto de meter joder tío Filosoma 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 PH Filosoma voy a meter Solder X pero no Einhander Einhander correcto Einhander sí se me rompe la cabeza hay muchos hay muchos juegos de play que el primer nivel como te presentaban una forma de jugar totalmente diferente ya te reventaba en eso estoy muy de acuerdo Filosoma era el típico shooter ahí modernito que daba un saltito sobre lo que ya se había visto con marcadores transparentes con una intro que duraba minuto y pico casi dos minutos y luego que tenía perspectiva vertical behind the nave infronto de nave horizontal horizontal ampliado paralelo en perspectiva o sea tenía una cantidad de pero la hostia y luego era ah vale pero hay naves que están pasando por debajo pero que ya para otro día o sea quiero decir bueno pasan por encima pero sabemos que tú eres de otra generación si pasaran por encima de las verías más grandes pues ese y luego si pasas a la segunda fase tú puedes vaya gallo lo has salido ahí la emoción de la calidad sony más mira 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 qué pedazo de pasión espectacular se parece alivideon 3D de Gameboy bueno sí salvando las distancias también te digo por la coña mira el salto el salto de 3D generadas al vídeo behind the nave ahora se pone lateral de infrontos de nave mira infrontos de nave ahora mira adiós tipo Crash Crash Bandicoot Crash Bandicoot se copió de aquí Crash Bandicoot se copió y se ha notado pajarín pero tiene excusa macho está bien un juego pionero macho un juego pionero es verdad espectacular el nombre es feo de cojones pionerosoma parece que te has encontrado algo si parece que tienes algún tipo de enfermedad autoinmune si te has salido un filosoma hay nombres mucho peores eso es verdad sobre todo ahora se sacan ahora madre mía Filomena dicen por ahí y luego ya para cerrar otro shooting up el R-Type Delta como tira para casa como me gusta bien hombre bien primer nivel first first contact primer nivel sale la nave sale el enemigo de todo tipo una ciudad ahí que gira que rota que puede disparar los cochecitos que aparecen ahí huyendo por la carretera de la ciudad a ver si se salvan y los tronchas tú mismo y un montón de dos o tres Final Bosses ahí muy curiosetes pero espectacular si esto también nos puede valer Final Bosses tío sale ahí Miguel Bosses que también era otro saltito saltito a las 3D polígonos ricos calidad aire las texturas sino como que eso también es muy marca de la casa de la primera la textura que se plegaba al llegar a la pantalla al fondo hacia el ¿te mola más este que el primer nivel de Xander? me gusta por la lentitud de los niveles dejaba ver ahí todo y planificar la estrategia ahí con bastante tranquilidad es que Xander molaba mucho pero yo lo intenté probar o sea lo intenté jugar hace poco y empezaba a ser bonito ya a partir del quinto o sexto nivel en exteriores era muy oscuro era súper oscuro sí era muy oscuro a mí es que me gustaba bastante pero bueno te digo es que fíjate o sea es que una pasada correcto una pasada pues ahí muy bien hablando de shooters tío el estos que defiendo constantemente tío los de Taito ¿cómo se llaman? nunca me acuerdo además el Fight ¿cómo era? Layer Section o algo así el Ray Storm Ray Crisis eso es eso es tenía algún nivelito de esos que hacías y todo y daba vueltas que molaban mucho cuando veías el Ray Force ahí en Saturn macho hostia en Saturn es otro nivel espectacular calidad calidad Sega también que también poco juego de póker he de decir pero bueno es que era complicado siendo de niveles un top que no muy bien hombre pues ahora top 3 basura y a casa ¿no? sí a casa bueno el que no esté en su casa ya a ver galleta sí 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 voy 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 esto me agobia mucho por cierto lo de poner los vídeos encima el famofobia ¿no? igual lo has dicho el filofobia me estoy volviéndolo el crónico no sé qué como no hay juego crónico no saben el nombre bueno pues yo disclaimer de nuevo cuidado porque voy a meter un juego que adoro que adoro pero un nivel que adoro pero que me pero que me decepcionó un montón por una razón y lo sí tienes que explicarlo porque va fatal digo este no ha entendido el concepto pero bueno que sí que sí que sí que sí a ver eh anuncio no el nivel o sea el circuito de Rift Racer ¿vale? que antes lo habéis puesto creo que ha sido tú ¿no Sergio? el beginner como lo mejor que tal eh a mí este juego me flipó me encantó primero que tuve en la consola el diseño del circuito es perfecto pero tío que luego el resto de circuitos sean tramos diferentes dentro de este circuito yo no sé si eso era un algo común en el género no sé a mí me decepcionó como jugador niño a la recreativa blanco ¿qué? la recreativa que era así a mí tío eso me decepcionó un montón yo me esperaba el nivel 2 o el nivel 3 y cuando era lo mismo pero ahora con dos curvas aquí locas era como hostia tío que me estás contando entonces por eso lo he querido meter eh no porque sea el peor nivel de play pero para ser uno de mis juegos favoritos de la época eso me decepcionó mogollón que más te cargaba el circuito a ver voy a sacar el CD de la consola de hecho podías poner tu música eso no lo sabía pero la banda sonora ya me gustaba la banda sonora del juego este es la polla pero eso fue un jarro de agua fría la verdad después bueno si lo tengo aquí un jarro de café después no tengo un dado pero lo podría usar cualquier nivel de Crash Bandicoot no cualquiera yo ahora voy a poner alguno eso es un poco tan exactamente si acaso me puedo quedar con el primero porque ya tenía todo lo malo del juego o sea quiero decir el pasillismo extremo el correr hacia cámara behind the musgo que lo odio que le encantará a Marcos pero a mí no me gustará calidad voy a pincharlo yo que tienes el vídeo ahí pero no lo has pinchado ya lo pongo yo calidad después las hit bosses también locas de este juego que son súper injustas y que te joden la vida o sea el primer nivel pongamos el primer nivel ya te mostraba todas las cartas de lo que este juego iba a ser y por lo que lo odié muchísimo me congratula además por lo que he dicho alguna vez que encima se comparaba con varios una poca tenías saltos continuos que ya el botón ni te respondía sí era demasiado es verdad y después un personaje hay un personaje que le tengo mucho cariño de Ubisoft que es Rayman sí que es verdad que me parece una saga bastante sobrevalorada aunque el Origin y el Legends que son los últimos así en scroll lateral me parecen súper buenos juegos de plataforma pero tío el Rayman 1 de la Play 1 que vendió a casco porro y fue un exitazo para un chavalito era una putada de juego o sea los niveles estaban diseñados con pura maldad y les cogí un odio a muerte porque tocaras lo que tocaras vaya por Dios aquí a Sora a Sora a Sora a Sora tocaras lo que tocaras te ibas a tomar por saco y era horrible pero quiero destacar quiero destacar este nivel que además es una mecánica que odio en los juegos normalmente a no ser que sea 621 pero por fin ya se vuelve entiende que es el tema de la luciernaguita y que no vieras absolutamente nada y que por lo tanto te lo tuvieras que aprender de memoria o sea esto de verdad que no rompí el mando porque si rompía el mando mi padre me rompía la cabeza hace seguido pero tío le cogí un odio absoluto y es lo que digo quizá ahora con el tiempo lo vería de otra manera en su momento este juego excedió absolutamente mi capacidad como jugador y como persona humana y eso yo creo que solo se lo pasó el Michael Ancel y su primo porque esto era demasiado pero precioso muy congratulante de hecho mi top coincide prácticamente con el tuyo no 1-1 porque el primero no pero este este le iba a meter y no le he metido porque le asocio más a más a Jaguar entonces dije para ser Play 1 lo metería en Jaguar en Jaguar yo lo jugué en Play 1 porque me encantó el diseño del personaje me mola un montón y he jugado a los siguientes en drinkas en diferentes consolas pero tío este es que bueno yo no sé el tío que he puesto el vídeo tiene 79 vidas no sé si es porque usa algún truco o porque es un pro player pero yo o sea no le cogí un odio que no ni os imagináis correcto compro bastante pero bueno en fin mi turno vamos a empezar con esto se lo dedico a mi querido Lazarín como lo sabía que me iba a caer en alguna por poner el parapa correcto no no y sin ponerlo pero ahora con más bueno ahora te digo empezamos con Mortal Kombat Mythologies que juegazos juegazos y ojo que está a punto de meter incluso las secuencias porque ojo el de 64 la saltaba o sea no tenía era la caca pero en play 1 o sea lo de las secuencias del Mortal Kombat Mythologies que se pasa muchas veces por ahí eran una auténtica vergüenza este juego seguro que ni lo tenías metido y como he hablado de parapa de rapper y lo he puesto le tenía le tenía el siguiente no le tenía este sí este juego me flipa tío esto es una puta basura pero de mucho cuidado y lo sabe y lo sabe esto me lo acabé me lo acabé con con fluición me lo disfruté mucho tío era muy mal el marcador parece de Tony Hawk tío es que fíjate lo mal hecho que estaba pero que no está mal hecho tío las animaciones hicieron spoiler con el con el nombre porque además o sea iba a ser un chiste muy malo aborto aborto que este juego joder era adaptar un juego de lucha 2D una aventura de plataformas y tal me parece que estaba guay estaba muy mal hecho y las animaciones ni tan siquiera es que no era nada que es que estaban recicladas que era un puto desastre claro que estaban recicladas era un puto desastre mira como flota dando vueltas que mal hecho estaba esto era muy malo y lo sabes esto es una maravilla hombre toma mira que de juego y de nivel como desaparece como desaparece el baraca ese de palo bueno venga sigue para adelante correcto siguiente este si le he metido este es incorporate este es incorporate el gex que tanto te gusta y podía meter cualquier es que me va a reventar a mi puede meter cualquier cosa de los cojones en este caso cualquier cosa pero meto un nivel que se llamaba lo tengo por acá apuntado el mauxetong este más que nada porque era a ver el juego era muy malo en especial la cámara que era un auténtico desastre y en este que era niveles muy 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 si si a ver era este si este y el siguiente donde estaban las mierdas estas del dojo y tal es que era un desastre hasta tal punto es así que es que muchas veces como ahora dejabas de ver al personaje si es que no veías una puta mierda era mejor no verlo mira 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 es que tenía tenía pues los puntos en los que la cámara se reseteaba porque no podías girarla en aquel momento y tenías que sufrirlo era un desastre y el salto era un desastre y de hecho yo estoy seguro que metieron la animación esta de la lengua para agarrarte porque si no te ibas a caer todo el rato era el salvavidas del juego porque era un corrector en cualquier juego en cualquier puto juego lo tienes en cualquier juego que te puedes agarrar el típex del juego era asqueroso pero es que en este caso se agarraba casi sin llegar o sea le faltaban dos metros para llegar y hacían la lengua tacata y decían venga vete a tomar por culo coño si me he caído cojones que era un desastre la cámara duele si la verdad duele este juego era bueno tío os pongáis como os pongáis era malo de solemnidad y en el número uno ahí comparto con mi querido galleta que además sabía que iba a caer no sabían que he puesto número uno Crash Bandicoot pero yo no me lo curro un poco más que esta puesta primero porque no quiero saber nada el primero ya está podía meter el del dinosaurio famoso que corre corriendo hacia ti que es muy tal que era un desastre pero he querido meter uno que se llamaba Generator Room que ya venía precedido de otro que era un auténtico desastre que en este caso destacaba porque era multidireccional tan pronto ibas corriendo derecha y izquierda como arriba abajo hacia la pantalla y era un desastre era un puto caos y encima con con las típicas plataformas que se movían tal y cual era un desalzaperros básicamente un desastre total y absoluto y además muchas veces lo que decía Marcos en este nivel le das al botón dos veces seguidas y como el personaje no respondía que era un nivel de dificultad totalmente ridículo pero por el control por el nuevo juego no era tan difícil pero como el control tenía un lagazo de tres pares de cojones pues nada y encima lo acojonante del asunto es que la gente le daba igual la crítica dijo este juego muy bueno pero tío a cuento de que un juego de plataformas bastante exigente con un control de mierda y con lag lo pasamos por alto bueno eso pasa ahora eso pasa Sergio eso pasa con el Zelda también a día de hoy bueno y en los looks estoy dando a ver y te pasó con los juegos de From que se le perdonan mucho a los otros que en su día esto era muy guay tío tener el play es que bueno en su día le perdonarle alguna cosa pues esto era en un juego de plataformas bastante como este que era súper técnico y tal que tenía o sea que tenía la ágil y claro la gente decía bueno una vez que te acostumbras que me tengo que acostumbrar al lagazo en un juego de plataformas tío pero estamos locos tío una cosa muy muy loca ¿qué es peor? ¿el lagazo o el lagartazo del Gex? tía para mí peor Crash por todo lo que porque a Gex no le importa a nadie solo a Lázaro el Crash tiene más es verdad el Crash encima está sobrevalorado correcto es así pero bueno un juego simpático hombre venga va yo he puesto no sé alguna trampilla seguro que mete alguno de Nintendo para joderme el F0 no 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 joder podría ser un juego de Play 1 pero por joderte por ver en el número 3 esto es como muy peregrino pero en su día me jodió la vida y este prometo que me ha surgido así me ha venido a la mente de forma automática a ver el nivel Downhill Jam de Tony Hawk del primer Tony Hawk que era un juego en el que tenías que hacer cositas pero contra reloj pero a tu ritmo tenías que y este nivel de repente no había marcha atrás o sea tirabas para adelante y no podías volver a terminar los objetivos que tenías lo que viene a ser un Downhill sí claro pero en un juego en el que llevabas 4 o 5 niveles en los que podías ir haciendo las cosas aprenderte los mapas aquí no y venga para adelante yo aquí aquí sufrí un poco de la bajonenca lo que viene siendo la auténtica bajonenca mira es como voy a volver que me deja una cosa los cojones vas a volver ahora venga para abajo otra vez así que me ha venido esto a la mente aunque bueno no sé podría ser bueno le podría dar como algo positivo que le querían dar variedad si tú lo ves en el lado negativo muy bien pues sí ¿qué te parece? bien me parece bien eso es coño algo de variedad me cago en su puta madre era un infierno este nivel pero bueno da igual esto es un poco trampa pero me ha venido a la mente me ha venido a la mente iba a beber y dejo de beber deja de beber esto es el nivel final de King of Fighters 96 modo ventana me vale modo ventana ¿qué te parece? maravilla este jefe es casi seguro el jefe más asqueroso de cualquier King of Fighters pero con mucha diferencia he visto que es que no no puede hacer nada el personaje no puede realmente lo que veis es Neo Geo no me he preocupado ni de buscar la conversión a Playstation pero era igual era la misma mierda este jefe es asqueroso y llegar aquí era morir prácticamente seguro todos los jefes de SNK eran un poco así pero este se lleva la palma y era un era un hijo de puta en fin ahí se queda me vale ¿te ha gustado? sí joder menos mal me ha gustado sí es bastante congratulante y bien por último número uno es un poco trampa porque encajarlo como nivel es complicado pero no es un nivel ahí te lo dejo hombre si es un nivel bueno a ver no es ni un juego es la tortilla de patatas habéis hablado habéis hablado de la armación de Resident Evil así que tampoco es que sea un nivel hablamos bueno en general yo creo en particular de las putas armas Final Fantasy 7 que te daban una hostia y te mataban básicamente a no ser que farmearas nivel durante horas y horas esto era esto era ¿cuántos había? tres yo creo yo solo encontré el arma submarina esta que era muy guay porque tú llegabas ahí todo feliz y hacía así con un pie hacía te mataba de un golpe que cojones eran de esos que decías tú pero se los puede matar de verdad claro es como tiene 800 mil millones de puntos de vida te mata de un golpe y encima tienes 20 minutos para cargártelo y si no no te pone tiempo no te pone tiempo claro como que más que me falta ponme una venda en los ojos o yo que sé la energía poco a poco ya directamente esto era muy de jrpg viaja a escuela sobre todo los jefes finales que decías pero tío se te ha ido la mano total además no era un jefe final era un jefe era un extra tú podías ir a por él o no pero me refiero a los jrpg en general el jefe final muchas veces se le va la pelota era un poco exagerado sí pero bueno era eso era vete a farmear durante 30 o 40 horas nivel y a lo mejor y además tenías que hacerlo bien eran 20 putos minutos que llegabas pelado a cargártelo para poder cargarte o sea además las invocaciones un minuto de invocaciones que decías acaba ya hostia que no le mato acaba de una puta vez así que yo jamás pude hacer esto y ya el mierda este del agua ya me mira pumba al tomar por culo ves eso me lo hacía a mí y de un golpe a la mierda a la mañana así que no está mal bien 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 y cero trampas está bien canónico cero trampas siempre que alguien critique siempre que alguien critica algún nivel bajo el agua estoy de acuerdo al 100% igual lo que sea pues lo odio vaya tela los de Lucky Con Country también ya estaba pensando son bonitos todos todos hasta los de Mario también Mario el amor de mi vida Marcos para terminar sorpréndenos con tu sabiduría a ver si puedes encontrar el Hot Blooded Family la fase 3 que es una isla con un parque de atracción es un bitenar de TecnoShop que es bastante es maravilloso bastante pelajero salió también para Saturn y demás y la fase esa lo que más llama la atención es que vas en una montaña rusa pero da igual donde esté la vía de la montaña rusa que el carrito siempre va recto o sea sube así y baja así también y hace de todo así para no rotarlo y fíjate que tenía efectos de rotación antes en las farolas cuando se caían y cosas así durante el juego pero los carricoches de la montaña rusa no pudieron rotarlos en su momento era pedirle mucho se les atragantó ahí deja tira tira hay que meterlo así de acuerdo que me lo compré en Choye me costó como 17.000 pesetas o algo así y me cagué en burla ¿está antes o después la montaña rusa? yo creo que después tiene que ir ahí sigue 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 más más ahí para para ver a ver ahí ahí estamos mira como sube y baja mira como es maravilloso espectacular pero ya verás como sube maravilloso tío pero que que les pega es que es una cosa tío ni encajao ni polla es que podían girarla perfectamente no tiene ninguna dificultad pero va va de lado va de lado es grandísimo tío buenísimo ya estaría así se la gastaba había muchos sprites en pantalla y era gracioso claro todo lo que podían si claro fuera super nintendo que podían meter a tres enemigos simultáneos veías esto y te cagabas de todo madre mía correcto muy bien muy bien a ver el segundo aunque los míos mira mira todo lo que hay hay una fila la del paro macho espectacular luego a ver vamos con Parasitee 2 también era un juego fácil por los cojones correcto y tengo un especial mal recuerdo del fíjate que el juego me gusta pero tengo un mal recuerdo del del desierto era muy jodido además a mí me gusta a mí se pasaron mucho con la dificultad para mí era desesperante era muy largo era larguísimo además pues el vídeo era en el desierto en Dryfield creo que era como el tercer escenario mira te acuerdas Lazaro el señor Faria que le bautizó Javi que se llamaba Barner sí tío el inglés Barner que era un cabrón con un cañón de fuego en la boca que tenía efectivamente que tenía un puro en la boca al señor Faria veía las secuencias de hate y te cagabas encima madre mía lo que viene a por mí o sea esta secuencia también te acojonaba pero aquí todavía era fácil el juego fíjate la secuencia esta también mola mucho para la época sí aquí estás adelantando claro estoy buscando estoy buscando pero te rasco que te rasco la espalda ahí a ver mira la cabezuca aquí mira mira maravilla rollo tío fíjate la cara fíjate la cara ahora mira mira Kentucky Fried Children ostras cuidado era bastante asco cuando se le abría la cara y la mandíbula era con lo guapa que era la chavala se ha quedado ahora se ha quedado es muy mona antes era guapa y ahora es muy mona el diseñador de criaturas seguro que lo fichó Fransower luego va a los show porque madre mía pues eso en la zona de drive fileza con el banner de los cojones disparando fuego y acorralándote entre los edificios de baja altura que había ahí en la zona de viviendas en el hotel era una auténtica pesadilla pero pesadilla y luego mira está el gato pasando el plumero está por aquí delante está pobre que no le hago caso no te preocupes si alguien quiere verlo que busque Burner en Parasite 2 y que disfrute con él vaya pesadilla humana correcto sí y luego puesto este sí es top 1 de verdad y es un juego que me gusta como mencioné ya el driver que era el último nivel que era el de llevar al presidente en coche hasta un garaje pero pesadilla también pesadilla te perseguían 27.000 millones de vehículos salían de frente por los lados por detrás te caían encima la del cielo una lluvia de coches el azar o el de te acuerdas el de driver del presidente sí joder será horroroso y luego además estuvimos una mañana entera en la redacción probándolo al final pude pasarlo pero una de las veces que casi llego me quedaba un toque de coche de vida y justo a girar en el parking porque además te ponían un esquinazo para girar muy jodido y meterte ya llegar al final rocé el coche un poquito un esquinazo y perdí la partida pero bueno al final luego lo logré pasar ahí ¿y quién le pasa al mando? te pregunto pues no sé al mando no sé pero vamos si vas ahora a ese edificio todavía resuenan los insultos parecía que estaba hecho para que no lo hiciera para que no lo pudieras completar nunca pero sí era imposible era imposible yo me acuerdo de ver a Javi jugando días enteros al último nivel o sea de verle desde por la mañana intentarlo 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 es que era jodido era muy jodido sí yo creo que en esta época bueno ahora yo creo que estaban mal medidos sinceramente ahora lo hacen a posta pero yo creo que en aquel entonces muchas veces estaban mal medidos te lo digo de verdad porque era más o menos pasaban muchos juegos que iban más o menos suave y de repente había un juez de finales pero oye esto tío pegamos al taco que era como tío no me has preparado para esto era bastante bastante artificial pero bueno pues oye muy bien hasta aquí que ya no sé ni lo que veo aquí una hora y media digo pues muy bien pero claro muchísima una hora y media estoy reventado o sea está mirando está mirando vídeos antiguos tío y llegamos a las tres horas de milagro tenemos que volver a eso yo en este en este tres años con cada podcast tío voy a morir ya tengo culo dormido ahora mismo yo tengo yo tengo mucha hambre mi mayor queja es que tengo un hambre de cojones tío pero bueno oye ya está bien sí hombre está muy rico ya está bien se ha agradecido tu presencia mi querido Marcos que hacía tiempo ¿cuánto hacéis ahora la generación tío? que estoy muy perdido ¿cuánto lo hacéis? ¿cuánto lo hacéis? bueno últimamente lo hacemos siempre ya los viernes de 5 y media a 7 vale vale amenazó Don JL Productions con entrar ahí en antena los lunes y contraprogramarnos pero eso aún parece a cambiar de opinión claro hombre eso no se puede hacer eso no se puede hacer muy bien hombre pues nada la semana que viene más y ya veremos si sale del agujero nuestro querido Aureal que ni está ni se le espera un tipo a esta parte pero se sabe dónde está o tampoco yo creo que está en Meco pero le van a trasladar está empanadero desconocido era un directivo de Rubinales en fin bueno chavales del gobierno que oye está está vamos a tomar por culo ya hombre he tenido que salir corriendo a abrirle el garaje a mi chica perdonad que he salido corriendo ahí como un clipote que le vamos a hacer hombre pues nada ya haremos un empalmeid para el podcast y el tema youtube empalmeid ahí controla y tendrá que hacer sus cositas pero bueno que es lo que digo mil gracias sobre todo a ti Marcos por estar a vosotros y a vuestra compañía y la semana que viene más chao y peor chao eso por supuesto chau chau chau